Eso nos ha dejado a nosotros. Siempre que tenemos un contrato o algo, ya pues nos quieren pagar el burro. Nosotros decimos, ya pues a los aladinos, por el mismo precio. Roberto Toledo dice, la voz de este chico que grabó la cumbia está cansada. Si tienen otro cantante, métalo. Aparecí yo. Traje la bachata de este país. Nadie sabía, la gente me dice, ¿qué es eso? Horchata. Le digo, no, es bachata. Y nada, entonces, pero un muchachito flaco, como estaba yo, no tan guapo como ahora, me quiero. Qué lindo. Dios mío, me dio vergüenza, porque eso fue un accidente. Y allá a las seis de la mañana estaba el director. Se derrumbó Aladín, no. ¿Qué voy a hacer cuando me digan, qué cante, qué cante? Y yo le diga, no me han pagado, no me han pagado. Pena es lo que siento en mi alma. Porque esta mujer no entiende que me hace perder la calma. Pena es lo que siento en mi alma. Porque esta mujer no entiende que me hace perder la calma. Quiera Dios. Qué lindo, Dios mío. Qué lindo. Ay, Dios mío. Voy a llorar, voy a llorar. Señoras y señores, Norberto Enrique Vargas Mármol. Más conocido en el mundo artístico, en el Ecuador y en algunas partes del mundo, como Aladino. Viene a promocionar su nuevo tema, Respira Profundo. Que yo diría que, ¿por qué no le pusiste directamente tóxica? Porque va directamente a la tóxica. Pero él, como es elegante, dijo, no, Alex, no podía ponerle tóxica. Le puse, Respira Profundo. Ya no hablo mucho. Mi querido Aladino, qué lindo tenerte aquí, Dios mío. Alex, qué bacán, ¿no? Chévere, está bien, tú sabes. Aquí coquetón, como siempre. No me aprendí la lección. Tratando de siempre estar, pues tú sabes, en la actividad. Gracias a Dios son tantos años y pues para felicitarlos también. Ustedes que están haciendo este bonito programa, este momento de la televisión, de las redes, de lo que se fluye, de lo que fluye prácticamente y en buena hora porque es lo que se mueve. Respira Profundo. Cuéntame ese tema que estás promocionando. Me imagino que como también estás metido ya en el mundo de las redes, ya estás haciendo TikTok también, entonces con Respira Profundo. Claro, claro. Ya estás uno coqueto siempre. Coqueto. Sí, Aladino a Ecuador, arroba Aladino Ecuador. Estoy en las redes también con todas esas cosas. Tengo un sinnúmero de seguidores y chévere porque de eso se trata, lo que se mueve, que es eso, ¿no? La vida y la vida está dentro de esto. El Respira Profundo, quiero que me cuentes. Yo diría, es una tóxica, ¿no? Dime la pena. Sí, esa es una letra que la armé hace ya como unos tres meses y bueno, ya hice el video, ya está el video también. Está coquetona, está coquetona, está chévere. Tengo ahí los modelos que están bien chévere también, una parejita bien linda y quedó bien el video, para los expertos, los que dicen que saben del asunto. Así que nada, Respira Profundo es por no decirle la tóxica, porque dentro de la canción dice tóxica. Es aquella persona que está dudando del amor de tu vida, de lo que tú haces en el día. Entonces, déjame tranquilo, o sea, Respira Profundo. Podemos cantar un pedacito de la tóxica profunda. Y ahí ya se te cuesta, mijo, bueno, por el mismo precio. Por el mismo precio, lindo, lindo. ¿Sabes qué? ¿Entendés decir esto? Porque me encanta, yo creo que todos los artistas, eso nos ha dejado a nosotros. Siempre que tenemos un contrato o algo y ya pues nos quieren pagar el turro. Nosotras decimos, ya pues a los aladinos, por el mismo precio. Oye, mijo, ¿y tú sabes cómo salió esa frase? Porque un día estuve en la televisión, ¿no? Y entonces hace unos buenos 20 años atrás y me dicen, otra, otra, le digo, y se me ocurrió decirle, ¿y qué? Por el mismo precio. Y quedó de largo eso. Pero hubo un cierto seño de no tan buena intención como que dijeron, o sea, que vas a cobrar. Entonces, este... No ha de haber sido tu gesto, tiene que haber sido, ¿en serio? ¿Por el mismo precio? Por el mismo precio, o sea, dije natural, yo quiero vivir, pero no sé hasta cuándo, siempre dices que ando coqueteando, yo con nadie me meto, jamás te pongo los cachos, no ves que solo trabajo, me duele hasta el carapacho, cuando te conocí, tú no eras tan tóxica. O sea, estamos tratando de decir que no dañemos la relación, ¿no? De una pareja, esa es la intención de la canción, porque los años pasan, queda poco tiempo para vivir y hay una sola existencia que es la vida, lo que se mueve, entonces, de eso se trata la canción, si la chequeas con despacio y por el lado derecho del oído, la vas a sentir con ese color. Aquí te voy a hacer, te voy a preguntar algo, ¿no? No sé cómo tú te sientas, mi querido Aladino. Bien, bien. O sea, hablo el dato de qué se siente ser el chévere de la rocola, el duro de la rocola, como te vemos nosotros, pues no, no sé, tú que digas, no, yo normal, yo canto, pero eres un ícono. Claro, a ver, yo pienso que eso es auténtico y esa parte auténtica es la que te mueve, la que te da el día a día, el ser humano que se encomienda a Dios, que siempre hay un respeto para lo que se mueve, como te digo, que es la vida, aquel que mira la calle la más saludable, aquel que mira a una mujer del mentón para arriba, ese sinónimo de respeto siempre, entonces, ese respeto yo lo cumplo tanto hasta para ir a un canal. Alguien me dijo una vez unos artistas, compañeros, gratos amigos, miro maestro, ¿cómo hace usted para mantenerse? Le digo, nada más cumplir, disciplinado, te invitan a las cinco de la tarde, a las cuatro y media no hace mal en llegar, te invitan, a mí me invitó un día alguien a las tres, a las tres de la madrugada, a una radio, y el dueño se le ocurre, se le había quitado el sueño a esa hora, y llamó a la radio, y me dice el locutor que me había invitado de esa radio, este, contesta la dina, aló, me dice, ¿quién habla? le digo, ¿con quién quiere hablar? Y digo yo, este aladino, ¿y qué haces ahí? Le digo, ¿me van a entrevistar? Ahora sé por qué eres aladino. Entonces yo sentí que el público que está de madrugada también merece respeto, que ese es el artista, ¿no? Porque tú dirás, no, pero de noche de madrugada ¿quién me va a escuchar? No, para mí es una invitación, para mí es un sinónimo de amor, de respeto, de poder compartir con las personas que están a esa hora trabajando, el noctámbulo, el que está manejando un carro, el que tiene un negocio, en fin. Entonces, yo pienso que más que sentirse chévere, bacán, guapo, bandido, y eso, no, es la disciplina, yo soy disciplinado y gracias a mis padres, te cuento. Esto viene entonces desde muchachos, siempre, no es porque, ay, no, ahora estoy cantando, ya como que cojo esta línea de ser educadito porque, por mi canción, no sé, como para llegar a un mercado, no, no, esto ya viene desde chiquito. Claro, la disciplina viene ya del hogar porque eso se llama, tú sabes, valores, y entonces, mi papá me enseñó eso, ¿no? Mi papá era un hombre bien grande cuando yo nací, con 48 años, cuando yo nací a él, mi papá tenía 48, mi mamita iba a tener 17. 17 años, mamá. Sí, una balanza linda de la vida, aprendí a ver a la niña, es más, yo digo, a todo yo que yo voy, mis niñas, niñas, así me expresan, y entonces hay personas mayores, ¿no?, que lo toman tan lindo, tan sano, me dicen, uy, esa palabra, gracias por lo de niña, y es que mi forma de ser es así porque mi papá así nos creció, me dice, mi hijito, la mujer se la respeta, del mentón para arriba, yo tenía como 11 años, ¿y dónde está el mentón? Y en los tiempos esos, de allá esos tiempos, ¿de dónde está el mentón? Dios mío, qué vergüenza poderle preguntar a él, entonces después me dice, mi hijito, mire, de aquí para arriba se lee la visión de la persona, el seño, su expresión, su parte auténtica, porque del mentón para abajo a una mujer tiene mucho, le dice que te puede crear una vista morbosa, tiene muchas cosas lindas, entonces entendí que era un respeto que tenía hacia mi madre, entonces yo por ende me crecí con una niña, entonces aprendí lo de la niña, la niña me decía, hijito, esto, 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 mi madre, entonces me crecí con esos valores prácticamente, y aquí me tiene eso, o sea, yo lo sigo practicándolo, día a día donde yo voy, nadie puede decir, me dejó el teléfono, me quiso hablar, me quiso, nada, 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 yo voy, cumplo mi trabajito y por allá me voy. Hablando ya de Aladino pequeño, desde pequeño estaba inclinado por la música, por cantar, por ser famoso, ¿se podría ser o algún día no dijiste, yo quisiera algún día estar en un gran escenario y que la gente me aplauda? Puede ser, puede haberse pasado por la mente, no, no te digo que no, pero tú estás en esos tiempos más como que más niñito y tienes, estabas rodeado diferente de vida, antes había una villa y jugar villa era como malo para un niño, jugar fútbol y me pegaban a mí por jugar fútbol y. Eran vicios, eran vicios, las máquinas, sí, para los padres eran vicios, entonces, pude haber pensado que iba a ser quizás, bueno, no famoso, no famosos dios, pero en todo caso popular, pero no pensé, o si pensé en horror, lo recuerdo, pero lo que sí me recuerdo es que yo pasaba por, en el bus de la once, en el colectivo de la ocho, tú no sabías esas palabras, eran los buses de lata, con palo y cosas, y entonces, y veía artista, cuando me alcanzaba a ver un artista me cogía tortículo, viéndolo hasta el último, así lo miraba, pero nada, o sea, esa era como una imaginación de inspiración hacia el arte, yo tenía una bandita después, ya como los diseños, tuve mi grupito Tierra de Fuego con unos buenos chicos, que pues Dios todavía los tiene con vida, uno de ellos, algunos de ellos, y eso me iba como que escalando, 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 y me gustaba la balada, que era lo más bacán. Ese tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Año 74, ¿edad? Tenía como 16 añitos, 16, estamos hablando de tiempos de Cristo del Consuelo, ¿siempre fue tu barrio el Cristo? No necesariamente, yo nací en el kilómetro 4 y medio, mi papá tenía una haciendita ahí, en ese tiempo eso era bien apartado, estaba fuera del perímetro urbano, al frente quedaba el bimbambú, ahora después que yo vi que era una clínica Santiago, o algo así, y entonces, ahí nací yo, ahí mi papá me llevó de muy niño, después me llevó por el Espíritu Santo, y de 6 añitos llegué por el Cristo del Consuelo. Oh, ya, ya, ¿cómo parte la bandita? ¿Cómo se arma? Hablo de la banda musical, hablando del Cristo, va a decir ya que armamos nuestra banda, pero no, estamos hablando de la banda musical. Módérate. No, no, estoy tranquilito, estoy bonito, educadito, con respeto. Con respeto. Sí, mi hijo, ahí es porque ya me gustaba la musiquita, pues ya era yo que siempre quería, antes había en las escuelas, y en los colegios también, obviamente, pero yo estaba en la escuela y había la hora cívica, imagínate, la hora cívica, o sea, eran los viernes, donde los niños tenían que salir a declamar, a decir alguna poesía, a decir algo, y el que cantaba, pues a demostrar que cantaba, entonces como yo cantaba, me gustaba la batería un poco, entonces ahí ya empecé yo, ¿no? Y me aplaudían, Dios mío, qué emoción, te pones medio como que... Te ingríes, te ingríes. Te tapas en tu sombra, entonces, me decían que cantaba bien, que cantaba bien, yo era baladista, me gustaba la balada, one, two, three, four, enciende una luz, y ese es el tiempo de música, recorriendo por las calles del viejo París, y bueno, y así que nada, ya armamos el grupito, por el mismo hecho de gustarme la balada, se llamaba el grupo Tierra de Fuego, ahora pues el uno es Economista, el otro es Doctor, en fin, ¿cuántos eran el grupito? Éramos cinco conmigo, y como yo era como que dos añitos más de cada uno de ellos, entonces, todos eran muchachitos, ¿han hecho un reencuentro? Siempre estamos hablando, siempre estamos hablando, ya con otra finura, otro color, y pues nada, como debe de ser, el respeto siempre quedó, entonces me vieron como que yo era el líder, pero nunca quise ser líder, eso no va conmigo, solamente que era responsable, de que no teníamos equipo, pero había que alquilarlos, entonces si algo le pasaba a la guitarra, le arrancaba una cuerda, había que apagarla, peor que se la roben, ya, así que nada, formamos el grupito, y participamos en el Colegio Alfa Centauro, perdón, en el Colegio Vicente Rocafuerte, el Festival Alfa Centauro, y nos llevamos el segundo lugar, porque el primero era para nosotros, pero se lo cedimos a las chicas del Colegio Guayaquil, que tenían también su grupito, en ese tiempo, claro, en ese tiempo, este, ¿qué te digo? Te voy a regalar el libro que lo leas. Por favor, por favor, me lo hubieras dado antes de, para tener esta conversación. Oye, mi hijo, entonces, como eran las chiquitas bonitas, y todas las niñitas, entonces, ellas, le cedimos el primer lugar y todo, y, este, nosotros nos llevamos al segundo, pero el segundo era una grabación, en ese tiempo nadie grababa, no, no había como grabar, un video, un video de, no, mi hijo, grabar un disco, ah, grabar un disco, claro, antes para grabar, a lo acetato, el acetato, lógico, pues, nadie grababa, no, no había como grabar, tenías que pasar por un proceso, la casa disquera era, la, la, en ese tiempo, fediscos y fesas, pues, que ya no existen, y, y nada, entonces, ver a un muchachito flaco, como estaba yo, no, no tan guapo como ahora, me quiero, qué lindo, este, ¿qué te dice? Hablemos serio, estoy hablando serio, es una historia real, y con ropa, fíjate, como nada, entonces, ya coímos, hermano, fui, fui allá a la balada, hice la prueba, este, ahí la pasé, la prueba, estaba un gran amigo mío, me acompañó, Carlos Enrique Pasos, el don de la radio, ese tiempo, era una radio bien famosa, canal juvenil, y fuimos, y me, Kenneth Carrera, con dos N, el más guapo de la radio, me tradujo la letra, que era portugués, me la tradujo al español, y hice la prueba, grabé, y no pegó el disco, no pegó, toda esa ilusión que tú tenías, que habías andado con grupos, que habías andado al festival, me le llevé el festival, a, a, como a 60 grupos musicales, esos tiempos, de los muchachos que andábamos en la onda, porque antes, éramos, yo fui Boy Scout, ¿no? Entonces, este, con mi gran amigo, Waldo Carrasco, que también es un profesional ahora, y ¿sabes qué? En esos tiempos, esa era como que nuestra diversión, ser scout, un niño explorador, ¿no? Boy Scout, entonces, ahí te enseñaban muchas cosas lindas, y por ende, pues también el grupo, yo era scout claretiano, y los scout, y los scout, Tarqui Claret, Tarqui Claret, son los mejores, los mejores de Guayaquil, de Guayaquil, y al campo de, y escalaré, nudosaré, con frenesí, lindo, una historia linda de niños, fíjate que me acuerdo tanto, y con ropa, entonces, bueno, con ropa, todo con ropa, todo con ropa, no estamos en la playa, pues, oye, mijo, entonces, bueno, ya cogí, el grupito, nos hicimos amigos con los muchachos, todos los papás le daban permiso, pero me veían más grandecito, bien, bien señorito, bien formadito, porque venía de un buen hogar, como te dije, ¿no? Como no tomaban, no fumaban, entonces, todo quedaba como que al niño el dedo, porque no querían sus hijos que se vayan por otro lado, y hasta este día nos queremos y nos respetamos, Roberto León, y todos estos grupos, todos estos muchachos, Paúl, Aguirre, ¿por qué? Porque nunca los llevé por ningún lado que sea lo correcto, y todo era música, 100% música. Todo era música, y música sana, música sana, ese tiempo era. Oye, pero entre los amigos, ya hablando de pelados, entre los amigos siempre hay uno, siempre hay uno que, una chelita tomemos, no, porque como yo no bebo, entonces yo no te invito. O sea, como siendo mayor, como que a ver, no, eso ni de broma lo digas, estamos acá 100% concentrados, en el grupo. Claro, 100%, y era música, en ese tiempo más era música, la gente vivía por la música, la música era mucho respeto, para que tú grabes en una casa de disquera y no en ningún lado, y pasar por un proceso de un promotor, de un programador, de un productor que es Enrique de Luca, en esos tiempos, bueno, era Chinchevara, yo grabé para la etiqueta zona, grabar en esa etiqueta, que grababan solamente los duros, Jimson Hawk, ¿te acuerdas de un chinito que cantaba? Belleza. Ajá. Le senten una. Entonces, estaba el propio Darby, y todos estos artistas estaban bien, bien puestos, ¿no? Y yo entro, flaquito, a grabar, hermano, y no pegué, pues, no pegó la canción, entonces, se grabó el disco, se grabó el disco, pero no pegó, no pegó. Ahí ya el grupito mío, ya se fue para otro lado, ellos siguieron, pero yo era el líder prácticamente, entre comillas, de la banda, del grupito, porque yo era el cantante. El vocalista. Claro, es como cuando se va a un cantante de una orquesta, púchica, ahí llega el cuarto de hora. Entonces, nada, es que no traje las orejas para escuchar, traje las otras, por eso se me mueve. Para esto, Ladino, este, papá, apoyada, quería que seas. Abogado. Abogado, y cómo veía esto, ¿no? Porque sea lo que sea, papá, quiero ir a cantar, me voy a hacer esto, estoy con el grupo, mijo, claro, claro, a las siete aquí. Entonces, tenés que estar como a las seis y cincuenta, ya que te vea que entraste, ¿no? ¿Qué quería? ¿Qué quería, papá? No, él quería que yo estudie, que sea abogado. Entonces, yo lo complací, yo me fui al primer año de Derecho, y me mandé a hacer las tarjetas de doctor, abogado en ley, abogado en ley, en Derecho, para complacerlo. Ay, Y nada, fíjate, pero después más me pudo la música, estudié un poco el periodismo y eso, y más me pudo la música, pero mis compañeros de esos tiempos, que tú sabes que uno tiene su sumar a su gente, de esos tiempos, no los defraudé, hasta este día bien orgulloso de mí, me dijeron que pensaba que era para un cuarto de hora, peor cuando me cambio de género, que era de la balada, a la rocola. ¿Te gustaba la rocola? No, 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 yo. A ver, allá me confundes, te lo juro, Aladino. Es que claro, pues a ver, para mí, el duro de la rocola, tripeando el dato, y está bien. ¡Dios la pena! Lindo, hermoso, y todo el mundo baila, y la machatita, y la rocola, y que no te gustaba la rocola. No, mijo, porque me la fui ganando, de a poquito. A ver, cuéntame eso, pero cuéntamelo despacito, con manzanitas, Por el mismo precio, tranquilo, respira profundo, no va a doler. Ok, ama la balada, tú, de casualidad, te vas a la rocola. Me voy a la rocola. cuéntamelo, bonito, con ropa, con ropa, por favor. En ese tiempo, yo era control de sonido de la radio, tú vas a decir, pero entonces, púchica, una flauta, y ha sido tú la orquesta. Control de sonido de la radio, ¿de qué me hablas? De radio, yo era control de sonido, yo empecé en radio, yo antes de cantar, yo andaba en radio. Ahí está, viste, esa no me salió. Claro, andaba en radio, era perillero, se llamaba perillero, pinchadisco, porque eran los discos de vinil, entonces, en esos tiempos, pues yo obviamente, quería ganar platita, quería ayudar a la casa, acuérdate que papá era grande, algunos hermanos. Pero no es fácil entrar a un medio, pues. Mijo lindo, ¿Cómo entraste a estar en una radio? Claro, pero de control de sonido, de perillero. ¿Ya te conocían igual? No, nada, yo fui ahí a prestar mi servicio, andaba con mi carpetita debajo de brazos, buscando trabajo, entonces dije que, bueno. Ya, entonces ahí estás de perillero. Ya hago perilla y toda la vaina, voy haciendo amistades, voy haciendo amistades, voy conociendo a esos personajes que antes se los escuchaba solamente y no se los veía. Dios mío, iba creciendo ya las ganas de ganar dinero y las ganas de ver cómo llego a la música. Entonces, ese trance de baladista lo hice fue en la radio, en Radio Noticias La Fabulosa de la familia Arroba Dito, y en ese tiempo Vicente Arroba y todos estos queridos amigos, eran muchachos, ¿no? Como yo, muy jóvenes. Y así que nada, ahí empecé, hice el cambio, de balada a rocola. Lo mío de rocola fue un accidente, porque yo no era el que iba a cantar la rocola, y era otro chico, y ese chico ese día que iba a cantar esa canción rocolera, no le ayuda a la voz, estaba cansada. Y dice, Roberto Toledo dice, la voz de este chico que grabó la cumbia está cansada, si tienen otro cantante, métalo. Aparecí yo, un gran amigo de Billy Valseca, y ahí grabé la canción Mujer Bolera, este, y en medio de la canción le puse para ti, colorada, pecosa e infiel por el daño que me hiciste. ¿Por qué dice eso? Porque el rey de la cantera decía esas palabras al aire en las canciones que él ponía todos los días en su programa, y me dice, ¡Desmántale aladino! Y yo oí ahí, y ponía las canciones, y viene, y le puse para ti, colorada, pecosa e infiel por el daño que me hiciste. ¿Por qué él decía eso por la radio? Yo no lo dejé que lo diga nada más, yo lo puse en el disco. A lo que le llevo el disco a él, me dice, tú eres baladista, le digo, es una grabación de rocola, tú eres baladista. Le digo, mi rey, es rocola. Lo convencí, y a lo que la escucha, al aire me dijo, puso la canción al aire, y la gente, Dios mío, el control del sonido, canta rocola. Claro, es raro. Entonces me metí en ese otro mundo, me metí en ese otro mundo, que yo no lo conocía, acuérdate que venía de un papá bien fregado, sin jugar fútbol y decía que eso era malo, y que era un vicio. Entonces es peor meterme, ¿me entiendes?, en otra onda de público, en otra vaina, ¿no? Yo no lo vi a mi papá tomar, imagínate. Y no, ¿y la rocola? A ver, uno se imagina rocola, tú sabes que tienes que parte de tu tabaquito, que la cerveza, que el este, que un aladino, no vemos eso, y me paso a esa música, Dios mío, oh my God, y ahí vino los fanáticos, la gente que me quería conocer. Pegó, pegó. Seguido a eso, todo un año ya poniendo esa música, me quiere conocer el director de Radio Cristal, en esos tiempos de don Carlos Armando Romero Roda. Y a lo que yo llego me dijo, ¡Que pase aladino! Algo que ya no me puedo reír así. Y yo llego, llego, me hace pasar a su oficina, y me quedó mirando de pie a cabeza, me retrató, me escaneó en esos tiempos, ¿no? Y como que me vio todo así, como que dice, este hombre, ¿no? Y nada, pero le caí bien al director, tanto así que llegamos a ser compadres, una belleza humana. Y iba creciendo la música, entonces ya tenía dos padrinos, ¿no? Más las radios que se contagiaran de poner al aladino también. Entonces, este, ya iba creciendo, no te olvides que en ese tiempo no había FM, había AM, las radio AM, y estaban pegadas las AM. Entonces yo por radio AM, como yo era control de sonido, como ya me dejaban casi hablar en la radio, antes no tenías dicción, no hablabas en radio, así de sencillo. tenías que tener una buena dicción, vocalización, masticar bien las palabras para salir al aire. El director de radio gritarme dijo, ¡Tiene que pronunciar bien las S! My guy, con esa autoridad, tú te pones como que peñoso, ¿no? Y nada, de ahí me dieron chance para trabajar en el estadio, hacían un poquito comerciales, tiro de esquina, y así con esa velocidad, me pedían más rapidez, le digo, yo no puedo más rápido. Entonces de ahí ya me conoce el director, me empieza a ayudar al director a promocionar los discos, porque decía que cada 10 años salía uno, un cantante como yo, me dijo, ¡Cada 10 años nace uno como usted! Chuta, y yo iba respetando eso. ¡Qué lindo, ¿no? Yo iba escuchando, yo iba escuchando así, después me hago amigo Daniel Santos, que venía al Ecuador mucho, amigo de Pablo, del papá de él, y le dije que me estaban como criticando, el estilo mío que había cantado, me dice, ¡Mira, chico! Si yo escucho el himno nacional de tu país, cantando lo tuyo, digo, ¡Azaladino! Porque ya tú tienes un estilo, ya la gente te respeta y te quiere por eso, chico. Tranquilo, que no pasa nada. ¿Tú has visto al jefe? Le digo, recibiendo esos consejos, por eso. Y ahí viene, ¡Paz, hermano! Sigue creciendo Aladino, sigue creciendo las canciones, Dios mío, y me invita, en ese tiempo, Stalin Parky, que era un productor de uno de los canales de televisión que es Coavisa, y ¿quién era él? Era el productor del Shock de Bernard, que él tenía la Mafalda al lado con el piano. Por supuesto. Y me llevan allá, porque saqué la canción, todo se rompó dentro de mí, y se vendieron 100.000 discos, mi madre. ¡Wow! Y en ese tiempo vender esa cantidad de discos era ya, como que ya. O sea, ya estaba obligado. ¡Pegado, hermanito! ¡Pegado! ¡Claro que sí! Entonces viene y me invita Stalin Parky, me lleva hermano, y él, ¡boom! Tanto es así que cuando salió con la canción con Emanuel, que todavía la licencia era difesa, la licencia era el disco, el acetato, ¿no? Y viene y me dice el músico, Manito Bonilla, ¿y qué va a hacer con esa canción, Manito? Le digo, voy a grabarla. ¡Está linda, pero cómo la va a dañar! ¿En serio? Porque era balada, y más con mi voz chillona, pero pegó, pues llegó. Tanto fue así que se me derrumbó el escenario. Se me vino un escenario abajo en Babaoyo. Y al año 81, 82, se vino el escenario abajo. ¿Por qué? Porque la canción era el éxito del momento mía, se subió mucha gente al escenario, y entonces el peso, porque ganan otras tarimas antes, el peso se vino abajo al estar y yo cantando, todo se derrumbó, ¡pum! Abajo, Dios mío, fue el boom. Ya a las seis de la mañana, qué vergüenza, eso pasó a las dos y media de la mañana, ya cerrando show yo. Dios mío, me dio vergüenza, porque eso fue un accidente, y allá a las seis de la mañana estaba el director, ¡se derrumbó Aladín, no! Oye, y todos los periódicos empezaron a sacar la noticia, y fue real. ¡Se derrumbó! ¡Pum! Eso fue más real que qué, oye, la gente pensaba que ya le había hecho más propósito, para, no, 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 coincidió, coincidió tanto, ¿no? Y así iban bendiciones tras bendiciones, después ya iba creciendo como artista, ya, mis amigos de todos ustedes, bueno, tú todavía estabas chiquito jugando dado, ¿no? Pero, pero, si me hablas del 82, cuando se cayó la tarima, yo ni nacía, yo soy del 84. Ya imagínate, entonces, bueno. No, no nos vayamos todavía a un desenlazo, ya veo que, racataca, racataca, qué facilidad de palabras, Dios mío, Aladino, increíble, hablas, hablas, qué lindo, me encanta escucharte hablar. Gracias, no, es lindo, veníamos ahí en el carro también conversando, y cómo, tienes muchas anécdotas, muchas aventuras, espectaculares. A ver, un Aladino, Aladino, era en los tiempos de Rocola, el más pelado, ibas con, ¿cómo fuiste recibido? Es que para mí, la Rocola es como que los cantan los manes ya, mayorcito. Mayorcito, claro. Entonces, entonces tú en ese tiempo eras pelado, ¿no? Claro, si escuchas un disco del año 80, tú vas a escuchar una voz de un muchachito, ¿no? Engranaste, te recibieron, estamos hablando de personas adultas, pues, ¿no? Entonces, como que, este pelado, bueno, ¿cómo fue el trato? Ya, es que, ahora Bad Bunny, ¿no? Para hacerte un ejemplo más patente, más real. Quizás a vos no te guste, quizás a mí no, quizás, ¿no? Pero es música. Yo siempre digo algo que es muy mío, que la música es un edificio, ¿no? Y que cada uno está en una planta. Yo estoy en una planta ahorita de género musical, pero Bad Bunny está en otra misma planta, pero en el mismo edificio que se llama música. ¿A dónde nos encontramos siempre los artistas? En el ascensor, en el garage, en el lobby, el hobby, lobby, a la salida del edificio, pero la música va a seguir siendo música. Entonces, en esos tiempos, yo tenía un público diferente, que eran la gente joven, donde yo con mi expresión musical, con mis canciones y la lírica que puse. Entonces, la gente de ese tiempo, los muchachos, los jóvenes, es más, le voy cantando ya a la cuarta generación, porque tengo una canción que se llama Ya Tiene 15 años. Le canté a la niña, esa niña se convirtió en mamá, esa mamá se convirtió en abuelita. Entonces, imagínate que ya voy por qué generación cantándole Ya Tiene 15 años. Entonces, ese tiempo, todas esas niñas me siguieron. Tanto es así que hay personas hoy por hoy que me dicen, Don Aladino, estoy hablando con fulano de tal, oye, me hacen unas historias que son verdades, son verdades, como que me fui a Italia, por decirte, en Italia viene un tipo y me dice, Don Aladino, ¿usted conoce esta letra? Y yo cuando daba autógrafo, que ahora ya no, ahora es selfie, esos tipos. Y yo pongo el año, yo pongo, para ti, fulano de tal, no sé cuánto, año de tal. Ah, pero chévere eso. De esos tiempos. Claro. Se daban autógrafos, se llamaban, oye, mijo, y viene y me enseña, le digo, esa es mi letra, y Dios mío, han guardado un papel, 30 años, 30 y pico de años, entonces esa gente te quiere, esos son los muchachos que antes estaban conmigo, con la diferencia que mi padre para mí era mi Adamo, por el mismo hecho de ser un hombre muy respetuoso, me decía, me dijo una palabra linda en la vida, mijo, todo lo que se mueve es la vida, lo inerte es un protocolo de respeto, nada más te puedo decir. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a respetar eso, ¿no? Si un niño se me acercaba, una persona se me acercaba antes, a tomarse una foto con una cámara, yo, yo, con mucho gusto, entonces, los de ahora, es como un selfie, y me dice, Aladino, ponte ahí para que salgas conmigo, y yo salgo con un selfie, un videíto, mándale un saludo, o sea, y es emocionante, porque me dice, hoy por hoy, me dice, hace unos tres días, me dijeron, hasta que lo conocí, Dios mío, o sea, son un montón de años, ¿no? Y no me conocía, o sea, no me había tratado, no me había visto de cerca, ¿ya? Entonces, cosas así, eso te van haciendo como camino a seguir, más que importante, más que quererte famoso, porque famoso es Dios, de él hablamos en todas partes del mundo, y si Dios lo permite, este programa saldrá al aire, ¿o no? Entonces, bueno, entonces, yo soy un hombre popular, que está pasando los momentos de trabajo, me dediqué a trabajar, a depender de esto, y lo que he hecho hace casi ya 47 años, es seguir viviendo de esto, con respeto, con el artista que va a su casa, no hace más nada que mirar del mentón para arriba, como me lo decía siempre mi padre, y no tocar nada que no sea tuyo, y terminé de cantar, como pues con lo que me está pagando, yo puedo ir a comer tranquilamente, o sea, que ni siquiera como nada, no necesito hacerlo, porque yo necesito tener espacio para poder cantar, ¿no? Ese personaje fue creciendo de a poquito, ya te digo, te cuento hasta el show de Bernard, que ya fue como que ya fue la otra parte de Aladino, ya Bernard tenía otro nivel, ahí la entrevistaba Rocío Durca, la Roberto Carlos, Eres otro nivel, pues yo ahí, la rocola, ¿cómo es? Entonces el personaje ya se estableció, entonces ya yo no vendo cara, yo ya no te vendo cuerpo, no te vendo nada, no te vendo es el nombre, es como cuando tú me contratas y me dices, pero cuatro canciones, yo no te vendo las canciones, yo te vendo, tú llamas a Aladino y Aladino ya es una imagen, un producto, eso te vendo yo, no te vendo yo cuatro canciones, ni media hora, porque sería mentirte que tú me lleves por cuatro canciones, y yo te vaya a aceptar, pero el público no sabe que tú me has contratado por cuatro canciones, es como cuando me invitan, me invitan a un programa por ahí, abierto, con público, y me dicen, pero no solamente es jurado, ¿qué voy a hacer cuando me digan? ¿Qué cante? ¿Qué cante? Y yo le digo, no me han pagado, no me han pagado, o sea, no existe. Dios mío, y hasta mí me va a decirte, ¿qué cante? ¿Qué cante? No, el problema aquí es que donde tú me dices Aladino, yo te cobro, pues me dices Enrique Vargas, soy tu amigo. ¡Qué lindo! Eres un loco Enrique. Mil veces loco que loca. Ahora dices, me llamaban, antes te llamaban al 69... 1060. Ahora. También me llaman al 098979, tres veces seis, tres al último, y a ese teléfono, el 691060, un recuerdo lindo, casi 20 y algo de años, porque se creció mi hijita con ese número, me llamaban para decirme tantas cosas lindas. ¿Dónde estuvo ese teléfono? De Guayaquil, acuérdate que después pusieron el 2 adelante, porque era convencional, yo nunca le paré bola al 2, siempre nomás dije 691060, ¿por qué? Porque un día en televisión a sí mismo, viene y le digo, bueno, otra, otra, por aquí más allá, y le digo, bueno, si por si acaso está viéndome alguien y me quiera llamar, no tengo problema en que me llamen al 691060, y dijeron, ¿cómo? 691060, repita, 691060, de ahí para allá, Dios mío, ese teléfono empezó a sonar por los canales, y se lo sabía, bueno, ¿quién tiene ese número ahorita? Eh, no, ya, ya murió, acuérdate bien que era convencional, pero voy a llamar, voy a llamar a ver qué sale, llamas, pero creo que no, 042, 042, 69, 10, 10, ajá, 042, 69, 10, 60, imagínate, vamos a ver, imagina, pena, Dios mío, vamos a ver qué sale, ya, tranquilo, respira profundo, a usted eso se puede comunicar, por más que el número que marcaste no existe, ya no existe, sí, sí, qué pena, qué dolor, no, sí, yo sé, a ver qué haces, aló, qué pasó, dígame dónde me presento yo hoy, mi hijo, no, ahí me llamaban para decirme cosas bonitas, en serio, de lujur, también había cosas que, por ejemplo, a alguien, quizás no le caías bien, ¿no? Porque yo no trato de caer bien, yo lo que trato es hacer mi trabajo, como digo, con respeto, entonces un día me llama alguien y me pone, me deja, ¿te acuerdas que habían las máquinas? Las maquinitas que tú recibías las llamadas, yo tenía una de 60 llamadas, a programas que iba de televisión y reventaba esa máquina, y me llamaban hasta tres días más después, Dios mío, cuando me llame yo corro y voy, pero había unos programas que me, habían cinco llamadas, no, tenía mucho éxito, no, programa, no digo la televisora, programa, entonces bueno, me llamaban y me decían, Aladino, Aladino, yo te quiero mucho, niños o niñas, me explico, qué bonito, y yo le devolví la llamadita, a ese número que me llamaba, le digo, sí, yo también, y a veces, ¿con quién estás hablando? Y entonces hablaba con la mamá o el papá de esa persona, de esos niños, le digo, ¿cómo estás? Le digo, soy el artista, ay Dios mío, lindo, este muchacho muere por usted, qué lindo, son los que me mantienen vivo, mi querida señora, ¿con quién tengo el gusto? Soy fulana de tal, mi niña, le digo, muchas gracias, porque ese niño, le digo, me mantiene vivo a mí musicalmente, se va a crecer escuchándome a mí, y se lo agradezco a usted, porque usted es el que escucha a Aladino, no es el niño en sí, tanto es así que mira, un día voy a Italia a cantar al festival de la birra, de la cerveza, y viene el italiano Enrico D'Ambrosio, me coge y me da dos besos, le digo, modérate, aquí en el escenario, espérate, oye, y viene el escenario, y me dice, pena, y lo que siente mi alma, ¿qué? Y ya me cancí decirte, enamorate, my God, my God, entonces oye, y digo, ¿qué pasó? ¿qué ocurre? Que luego me invita a comer un risotto hecho por él en su casa, ¿no? Lindo, y ¿sabes qué? Es que la esposa era ecuatoriana, y cuando ella se fue para allá, ella se fue llevando la música de Aladino, muerde, y él de tanto escucharlo a Aladino, ya se lo sabía, entonces cuando vino el festival de la birra, él era un duro del festival de la birra, y me hago amigo de él, me conversaron en esa historia que te comunico yo, entonces esas cosas son las que te van haciendo graduar como ser humano, como profesional, este, nada está escrito, todo esto por decirse, me decían en la máquina que te decía para terminar este capítulo, del 61 y del 60 me ponían, quisiera comprarte todos los discos para que no cantes nunca más, o demasiado fanático, o demasiado corajiento, pero todo eso, pero siempre has cogido todo con buena onda, eso te alimenta a ti, claro, te mantiene vivo, claro, veo a un Aladino siempre alegre, contento, te gusta aconsejar, a mí me has aconsejado un millón, porque te conozco de años, bueno, de verdad, de nada, para mí ha sido algo espectacular, tener un Aladino todavía con nosotros, es increíble, ahora, ¿por qué te digo esto de, igual Aladino espectacular, buena onda? Por si acaso, la gente no era tan confianzuda, de que vemos un Aladino en televisión siempre sonriendo, el que ayuda, el que te da un consejo, no recibiste llamadas de, por familia, es que Juanita lo admira mucho, no tiene plato, ¿usted cree que pueda venir y cantar gratiche en esa matiné? Pasa pues Aladino, sí mismo, porque tú eres bueno, él es bueno, de ley, sí bien, sí bien, espérate, que te la digo y con ropa, para que, a ver, esta de aquí, ¿qué pasa que una señora me llamaba siempre? Te lo juro por la vida de mi madre, y que la tiene todavía con vida mi madrecita, adiós, oye mijo, me llamaba la señora y me dice, ay mijito, yo era una niña, y me decía una historia y siempre lo vi recién en tal programa, qué lindo, yo me siento a ver, y así, venía de otro programa, a veces se escapaba, no me veía, pero whatever, así me iba diciendo, entonces, pero cómo está mi hijito, me decía mi hijito, bueno, fue pasando el tiempo, así me estuvo entretenido como más de un año la doña, enamorándome, te adobaba, te adobaba, te adobaba, entonces viene el cumpleaños de ella, fíjate, y me dice, este es lo que pasa mi hijito, dice que yo lo quiero contratar, pero esa misma persona con esa forma de ser tan linda, tan de ella, tan auténtica, tú tienes, tú sabes, yo estudio psicología, yo viéndote a los ojos, sé que si tienes plata o no, entonces, oye mijo, entonces tengo lo mío, ¿no? ¿ya? y yo escucho mejor del lado derecho, entonces, bueno, viene y le digo a la dama, ya, le digo madrecita, le digo, ¿cuánto tiene usted? Me estaba ofreciendo, pero como una cosa bien chiquitita, no así bien como que casi nada, le digo, mire madrecita, le digo, yo tengo que cantar en tal sitio, ¿a qué hora es lo suyo? Y yo a las cuatro de la tarde, Dios mío, ay qué lindo, Dios mío, era una matinée de la madrecita, ¿y cuántos añitos va a cumplir? Me dice, tú ya estoy en 75, oh my God, y yo, ya creo que debe estar con Dios, que Dios me perdone, si estoy exagerando mi apreciación, que ha pasado como unos buenos 20 años y más de eso, entonces, bueno, hermano, este, mire madrecita, le digo, yo no le voy a cobrar, pero ustedes, las madres lindas como ustedes, hacen unos secos de pato, un pato hornado, y la comprometo, yo le hago seco de pato, yo le hago, para que ustedes, hermano, no te voy a exagerar, Dios lo sabe que hablo con la verdad, me tenía un pato hornado con papas, con pedazos de, con pedazos de durazno y rico y así, oye, y me tenía el seco de pato, me voy con un gran amigo José Onigas, José Onigas, me dice, el tema que llaman esos tiempos, sí, sí, me ponía mi retoque, oye mijo, y viene, oh my God, qué rico, entonces, yo le ofrecí, y le dije que no iba a cobrar y así fue, a lo que voy llegando, ya ya había dicho que iba a ir yo, hermano, era bien adentro de nuestra ciudad, y la gente de acá, ahí va, ahí va, ahí va, y ahí va, ¿quién Dios mío? Yo era mi camioneta, entonces, era que yo ya había dicho que yo iba a ir a su casita, y ya fui a su casa, hermano, ¿qué le voy a cantar tres canciones? Me quedé como una hora y más, yo tengo un repertorio lindo, si no lo sabes, yo desde que empecé, empecé cantando de todo, ¿no? Depende del hábito, de la ocasión, yo mantengo el mismo, es decir, que si veo personas mayores, me contratan para personas de 60 años, Claro, de todo, dime de todo, o sea, ¿qué es de todo? De todo es un buen pasillo, de antología, soñé ser tuyo, ya en mi afán, tenerte presa en mis brazos, para siempre mía, pero nunca soñé, o sea, eso es antología, esas canciones tienen un poema, son un verso, no es el cancionero ese, que la apuñalada, que me tiró, eso no, por eso digo, ¿cuál es el repertorio? Yo me imagino reggaetón, salsa, merengue, eche amigo, no más, eche me llene, te vas a un tango, y esas personas mayores, que yo me que sé, acuérdate que hay lógica, la lógica te lleva para allá, me crecí con un hombre grande, entonces me enseñó a amar la música, a respetar el pasillo, el alyarabí, el albaso, el san juanito, porque eso se bailaba antes de los padres de nosotros, en la fiesta, entonces me crecí escuchando la buena cumbia, esos ritmos bonitos, y los boleros, igual, con esos versos de los panchos y todo, entonces, cuando me llevan a esas ocasiones, yo te canto esa música, la gente quiere escuchar, pero la mortadela, ya mis mitos, ya se la doy, nos desesperamos, el maní tranquilo, no sé en qué momento decirte, ya, tócate pedazo, entonces, pero voy mejorando el público, lo voy poniendo más mío, más mío, como yo tomo agüita en las fiestas, voy tomando agüita y toda la vaina, entonces, la gente no sabe que yo tengo, desde que empecé, tengo un grande repertorio de música, ya, y entonces, la trasladé a la señora, no, el día que te encontré de ti, es que la cumbia antes de los señores mayores, nuestros padres y abuelitos, se la bailaba así, así se la bailaba, me explico, este, y con mucho respeto, me explico, no había, el bolero se lo bailaba un poquito distante, no era así como que, muy apegado, no, entonces, me crecí con eso, esa visualidad, viendo esas cosas, entonces, yo la disfruto, este, ¿qué te digo? un paso doble, ¿me entiendes? y esa música se bailaba antes, entonces, esa yo llevo, ¿lo bailabas o solo lo cantabas? no, lo canto y lo hago bailar, yo te hago bailar, al que está un poquito, mira que fui a una boda de oro, ¿ya? la boda de oro, ¿cuántos son? 50 años, esas parejas juntas, hermano, qué ejemplo, qué vida, esas seres humanos son, te enriquecen tu momento de música como artista, porque más allá que el dinero nos pueda calmar los nervios, que es un papel y se está destruyendo el mundo por un papel, no, también, nos calman los nervios porque nos enseñaron a depender de ese papel, pero también hay valores, hay cosas bonitas que tú puedes llevarle a un hogar, a una persona, me explico, decirle mucho más de lo que es, o de lo que se vive, que a veces, 12 letras no se las usa, cuéntelas, Dios, amor y paz, y me dijo, aguántate un chachecito, déjame ver, déjame ver, déjame ver, le digo, y la I, allá, acá, me dijo, me dijo, aguántate, que déjame ver, yo no más, la I, entonces yo las llevo, en un show, yo las llevo a esa casa, a ese hogar, y la gente que sabe que estoy diciendo la verdad, porque muchas personas disfrutan de lo que yo hago, entonces, eso sí, hay un precio, yo vivo de eso, entonces, ya han crecido los hijos, entonces, en una vez completo, entonces, yo te estoy tratando de armarme todo lo que dices, para también venderme así, está creciendo, las bebés están creciendo, o sea, hay un precio, claro, entonces, mi hijo, viene y ya, pues, tú vas cumpliendo con cada cosa que vas diciendo, porque si lo dices, lo tienes que realizar, entonces, yo te armo, bodas de oro, 50 años a pareja junta, se supone que se conocieron cuando tenían unos 20, 25, es decir, que tienen 75, son personas adultas, mayores, que ellos quieren ver, ¿por qué lo trajeron a Ladino? ¿Por qué el señor canta en la mortadela? ¿Me entiendes? Me ha pasado, me ha pasado, pero están que te miran, todos están con su tuxedo, su perfume, Santos de Cartier, y la bonita forma de ser, la elegancia, el glamour, y yo estoy tranquilo, poniendo por ahí las cositas en orden, empiezo ya, y abro mis palabritas bonitas, y empiezo cantándola, a ese grupo de personas mayorcitas, ¿no? Porque ellos, su música es linda, su música es linda, yo me crecí con mi padre, que me hizo respetar la música, y el último, me dijo una señora, pero ya queremos que nos cante, la suba a mi marido, la mortadela, ya tranquilo, ya iba Ladino, ya con la joda, pero acá es superfluo, acá es otro mundo, acá es un mundo bonito, elegante, donde tú llegas, y no es que lo invento, sino que lo aprendí a través del tiempo, yo ya lo venía conmigo, como estandarte mío, como emblema, por mi padre y mi madre, entonces, los invitados, ¿cuántos años tienen una fiesta de bodas de oro? Todos tienen 75, 70, 80, me costó, hace unos 15 años atrás, antes de pandemia, me tocó cantar en una fiesta, de tres generaciones, los hijos, el señor que cumplía 50, los hijos tenían 25, 24, y los papás del señor, tenían 70, 80, entonces, a tres generaciones, le canté en el mismo show, entonces, ¿cómo hago ahí? Que coja a los más jóvenes, para que jodan conmigo, se rían los grandes, claro, voy utilizando mucha psicología, claro, este, cantando esas canciones, ya hablando de personas ya 75, no se te han ido de lágrimas y todo, porque viene bajo un recuerdo, pues eso es el recuerdo, sí, hay de todo sentimiento, Dios mío, aladí, no te pasaste, claro, 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 ojo, lo digo en buena onda, pero es verdad, pues llegas a un sentimiento, pues esas personas, sí, así mismito, y esa es la idea de la música, porque, como te vuelvo a repetir, antes se escribía versos, se escribía poemas en la música, yo antes decía, como te dije, soñé ser tuyo, y en mi afán tenerte, presa en mis brazos, para siempre mía, pero nunca soñé que de perderte, que a otro mortal a dicha sonreía, vengo yo y le digo, así de mi marido, o sea, es otro mundo, es otro mundo, es más directo, es otra onda, y la de ahora es diferente, te darás cuenta que Bad Bunny, pues como lo hace, y la gente, y es una locura, entonces hay que respetar tiempos y tiempos, pero yo llevo esos mensajes, en un show, la paso lindo, la paso bien, salgo, pero mira, a veces me contratan por una hora, y de verdad que me quedo como una hora y cuarto, hora y veinte, y no pasa nada. a eso voy, un contrato con Aladino, estamos hablando de una hora de show, una hora, o estamos hablando de que Aladino dice, a ver, yo voy, cobro tanto, y cinco canciones me mando, no, es que no puedo, ahora si usted quiere mortadela, queso jamón y mortadona, esa le cuesta ya 400 más, es que no te, yo sé, no te vendo las canciones, para nada, yo te vendo el show, te vendo el personal, te vendo Aladino, no, tú, tú traes a, en paz descanse, Michael Jackson, pero no le vas a traer por tres canciones que te gustan, tú traes a Michael Jackson, contratado a Juan Gabriel, que en paz descanse, o sea, tú traes al artista, ¿no? Y tú vas por el artista que estás contratando, la gente que va quiere ver al artista, fíjate que cuando se generaron las pistas, yo fui un pionero en poner pistas, en el año 79, puse pistas y me decían, oye, canta, habla serio, pues estamos pagando, estás haciendo fonomímica, en ese tiempo era fonomímica, claro, exacto, esa era la palabra de moda, estás haciendo fonomímica, entonces yo venía y le decían, pena, si te sientas un ratito, porque yo estoy cantando, guau, la plina, la plina, me entiendes, porque no se escuchaba la palabra pista, eso no me sabía, mire y con ropa, aprende ahora, mira, que lindo, arreglate un poquito aquí, para que se te vea más lindo, así es el piquete, lindo, se te ve lindo, ¿cómo se me ve en cámara? de lejos se te ve lindo, ¿en serio? y de perfil se ve espectacular, bueno ya, eso es lo bueno, es ser mapo, modérate, oye mijo, cuando me paso la lengua en los labios, me brillan, mírame de lejos, y con ropa, labios carnosos, oye mijo, entonces, boca chula, oye mijo, entonces nada, si me entiendes, le he dado color a mi trabajo, siempre he buscado como que Dios me alumbre, Dios me ilumine, él es mi representante desde que empecé, entonces empecé con pista, la gente se paraba, fui a Estados Unidos en el año 84, 85, la gente se iba, y pagando 25 dólares la entrada, y la gente me decía, no, pues queremos que cante, con las guitarras. Ya hablando de las pistas, ¿cómo nace eso? Ya habías escuchado, habías visto, no mijo, no, lo que pasa es que, si eres pionero, es porque, a ver, me voy a arriesgar a hacer esto, o sea. No, fue así, fíjate que fue así, cuando yo nazco como artista en este género, y que empezó demanda de música, ¿qué ocurre? Que los artistas de esos tiempos, que ya estaban implantados, primero que yo, estaban en un millón 500, dos millones, dos millones 200, yo rompí con cuatro, porque era nuevo, porque la gente me quería tener, entonces empecé a pedir cuatro millones, no, no, que cuatro millones, estoy hablando mal, perdón, cuatro mil sucres, estoy hablando de sucres todavía, cuatro mil sucres, y los que cantaban ya, cobraban mil 500 sucres, mil 800 sucres, dos mil, dos mil y así, entonces yo arranco, y cobro cuatro mil, pero cuando yo contrato a los músicos, para que me acompañen en el primer show, me piden cuatro mil sucres, por acompañarme, entonces, o sea, claro, o sea, o sea, me siguen, entonces, caraní, caraní, sacaron las pistas en esos tiempos, me las dieron en un carrete, yo llevaba la musiquita en el carrete, había radio, todas las radios tenían esos carretes, después los pasé a un cassette, y empecé como que, compré mi casetera, ya, y empecé a ponerlas en cassette, se enredaba, llevaba diez cassettes, y me mandaron a comprar los té de caca, ya murieron, eran los mejores, ya, y entonces la cinta era más fuerte, más persistente, tenía mejor calidad, y nada, empecé a poner las pistas en cassette, por ende, tengo como unos doscientos cassettes todavía en mi casa, ¿Mantiendes todavía eso? Claro, pues belleza, ¡Qué lindo! No, mi hijo, tengo el primer trofeo que me dieron, tengo el primer video, búscalo ahí luego de la madrugada, para que te des cuenta del primer video, se me ve flaquito, ¿Y cómo lo busco? Con los dedos, con la mente, sí. Ay, Dios mío, Aladino Flaco, anota ahí, Aladino Flaco, aquí mismo, por el mismo precio, tranquilo, respira profundo, no va a doler, tranquilo. Tengo cosas guardadas desde que comencé, pues mi hijo, no es que ese es el éxito del artista, ir recabándolo, otra vez fue alguien de un diario importante de nuestro país, me dice, por Dios señor, le enseñé un recorte, me dice, ¿Y este es usted? Le digo, si era bonito de chiquito, me hacían huevito, era de grande Aladino, pues, claro que sí, mira mi hijo, mira esta belleza, no sé si lo ves. No, no, yo lo mando aquí, pero déjame ver, déjame ver, déjame ver a mí. Mira esta belleza, déjame ver. ¿Ese eres tú? Ese soy yo, ¿Lo cogiste? Sí, ¿no? Lo tienes. Ya viste, déjame ver, déjame ver, me tienes picado. Cuidado que este teléfono es robado, no pueden ver los dueños. Oye. A ver, no, no te parece este cuento. No, pues hermano, porque estoy muchachito. Claro, y la voz, y la voz, para mí no va a la voz. Es que era baladista, pues, entonces tenía que tener otro, como que otra descarga, no como baladista. Aquí como que te estoy sacando pinta por las muecas, que esas muecas, así como que, no sé por qué se inspiran para cantar, si es una boca así. Bueno, es el dato balada, pues, lindo, lindo, igual hay que poner este videíto. Mira tú, entonces, este, eso, imagínate, yo tengo guardado mi trabajo, chuzo, ahora en pandemia, hermano, lo que me mantuvo vivo fue eso. Tengo, los tengo pequeñitos, muchachitos. Yo me he crecido con ustedes, de verdad, y cuando miro para allá, es porque acá tengo un gran amigo productor. Ok. Entonces, este, yo me he crecido con ustedes. Yo he sido hombre de novela, he hecho novela completa. Por supuesto, has estado con nosotros también en la comedia, ha sido parte de. Pero le agradezco a Dios primero, por ponerlos en mi camino, luego por coger todas esas tablas que uno enriquece su trabajito, este, y nunca creerme más que ustedes. Ustedes son actores, son actrices, las chicas. Yo soy, en vez de ser actor, soy hartor, porque como bastante, como harto. Entonces, pero aprendo de ustedes. Entonces, me crecí en las tablas. Eso es lo que me ha dado, eso es lo que me ha dado de esa vida a mí, del escenario, poder manejarme, y bastante bien. Yo pienso que lo hago bastante bien, no perfecto, no existe la perfección, pero lo hago bastante bien, con el grado superlativo absoluto, de tratar de hacerlo de la mejor manera. Tienes una personalidad increíble, eres auténtico, eso también, no, de verdad, eres una persona que, nada, te haces querer, y aparte te conocemos aquí en el Ecuador, que creo que donde vayas, siempre estás, eh, alzando la mano, dando un abrazo, eh, te das tiempo para conversar un segundo, siempre está Ladino ahí, presente. Sí, los niños sobre todo, los niños, las niñitas que te saludan, ahora son otros tiempos. ¿Y no ves edades? No. ¿No ves? O sea, estás ahí, sea un niño, sea un grande, sea un adulto. Sí, me dan niños que los cogen, los niñitos a veces nacidos, pero cójalo a él, cójala a ella, le digo, sí con todo gusto, no se preocupe, es mi deber hacerlo. Mi deber, claro, mi hijo, porque esos son los que te mantienen vivo, es el público, ¿no? Ese público que siempre te aplaudió, que siempre te dice que esto, te dice palabras bonitas, por ahí también te dirán como que algo diferente, pero yo lo he manejado bien. ¿Rose en aquellos tiempos, Julio Jaramillo? No soy de ese tiempo, ya ellos habían, ya eran una camada diferente de los años 60, yo no nacía, yo recién nací en el 55, o sea que apenas tenía 5 años, entonces, pero sí me crecí con esas músicas, porque mi papá las escuchaba, Doña Freya Saavedra, que gracias a Dios todavía está con nosotros, la propia hija Hilda, la triunfadora de América, Tito del Salto, mira que me acuerdo de Ítalo Torres, esos artistas, Hugo Enrique que se ganó un festival, tengo entendido, yo los veía de lejos, muy, muy de lejos, por ende no tenía acceso, ahora de la música popular en ese tiempo estaba, del género que yo interpretaba en ese tiempo, era el mismo género, con otro corte, con guitarra, bastante criollo, era Don Julio Jaramillo, Don Olimpo Cárdenas, Don Lucho Bowen, el primero de todos era, este Don Carlos Aurelio y Rubir Infante, de la canción, la Perla del Pacífico, Vareda de Guerrero, perdón, y el otro era Pepe Jaramillo, esos cinco artistas en ese tiempo eran intocables, eran los de la camada, yo nací en el tiempo musicalmente de la rockola, en el 70, pegando al 80, y ya estaban otros artistas en ese tiempo, ese grupito estaba compuesto por Roberto Calero, estaba por Chugo Tobar, estaba por Quique Vega, Cecilio Alba, de la Sierra había Nueve Morales, de Ambato, de Quito estaba el señor Roberto Zumba, ya, y yo nací de los últimos, prácticamente fui el último de esa camada, este, porque soy el menor de todos, y, pero entré con respeto hacia ellos, ¿no? Porque demostrándole un seño de respeto, que era lo mejor que había aprendido en mi casa, y nada, dándole a diestra, diciéndole que yo estaba en el mercado, pero quizás no fui tan aceptado, y no por ello, sino porque todavía no tenía el conocimiento de la música, ¿no? La academia me hacía falta, y la fui a través del tiempo, manejando en los tropezones del piso, en una piedra, en un huequito, y sabiendo por dónde vas a caminar. Si hubo caídas, hubo dolores en aquellos momentos. Sí, como todo en la vida, nada es perfecto, como te dije, ¿no? Entonces... Claro, pero como tú lo receptas, es que yo te veo una persona muy positiva, muy con ganas, es decir, entonces, a veces, a veces digo, porque a mí también cuando me pasa algo, yo lo cojo de una manera positiva, más no, yo miércoles me pasó esto, nadie me da la oportunidad, yo lo veo rico, para continuar y hacerlo mejor, ¿no? Así mismo, men. A ver, sí, correcto, me decían que yo cantaba feo, le digo que cuando canto bonito no me contrato. ¿En serio? En Uri, después me dijeron... Pero a ver, a ver, ese canta feo, ¿de dónde viene? Manes duros, digamos así. A ver, Ñaño, usted canta feo, o sea, dedícate a otras cosas, pero de cantar, no. Después me dijo, lo que pasa es que usted habla mucho, le digo, pero es que yo sé hablar. Claro, yo ya, porque el padre que tenía que quererme a Damu, ya me había dicho cosas, no, hijito, mira, aquí había un artista que le decían que era tal cosa, ahí eso te vas a meter, yo creo que tú seas abogado, tú tienes leyes, te vas a meter en un mundo que tú no lo conoces, que tú no bebes, que tú no fumas, que tú no te has educado en ese campo, entonces yo tenía que demostrarle todo lo contrario, que sí iba a poder, que sí había una fisura en el espacio, y en el tiempo para mí, pero que no la había visto todavía donde estaba, pero yo iba a entrar por ahí, como la cárcel de Alcatraz, que se fueron por un huequito, donde entró la cucaracha a comer rosquita, galleta, por ahí se fueron, por ahí nos vamos, por donde entró, porque era la cárcel más segura del mundo, y estaban la gente que estaba ahí, bueno, entonces, después me dijo, alguien me dijo, lo que pasa es que usted canta desafinado, digo, cuando afino no vendo, no sé, buscaba un pretexto, ¿me entiende? Y mi papá me había dicho que haga así, pero no para pelear, sino para correr, váyase mi hijito de Alcatraz, que usted va a ser campeón, de esos padres lindos, ¿no? Entonces, ya yo venía ya con una escuela bonita, ¿no? De la vida, después me dijo otro artista, me dijo, ah, tú eres el nuevo cantante, pero tu estilo así como cantas, es para un cuarto de hora, eso me lo dijo en el año 84, han pasado ya 34 años, imagínate, podría decir que son 34, 35 años, o 37, 36 años, mi hijo, sigo aquí, entonces, ya, porque yo venía listo por papá, mi papá me ha dicho, mira esto, esto, aquí había. O sea, no cambiabas la voz, tenías el IPNL, claro, claro, o sea, no es que dices, chuta, ya me lo dijo uno, me lo dijo ya acá, voy a buscar o a vocalizar, o a cantar diferente, exacto, no, te mantenías con eso, es porque en el 81 que canté con Daniel Santos, me lo dijo un maestro, mera chico lo que te dije, si tú canta el himno nacional, yo no te veo, pero yo sé que sea aladino, te quedaste con eso, claro, sí, 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 aunque cuando entré a la empresa disquera, me querían como cambiar así, como que canta así, a cantar así, pero yo después como me arreglaba para el futuro, entonces lo que hice fue ser auténtico, ¿no? Y eso, como te digo, mira, lo más importante de este trabajo, o de cualquier otro, es el respeto, yo el respeto, yo lo traía impreso en mi vida, en mi sangre, en mis genes, por la formación que había recibido del papá, de la mamá, entonces, cuando yo nazco en este mundo, me encontré de todo, me decían que era homosexual, pero yo no tengo, imagínate, ¿por qué? Porque, porque, ya me viste el video, sí me viste el video, año 77, con esos colores, sí, sí, se ponía bien, era diferente, pues esos colores, yo nací con colores, yo me puse colores, porque la televisión, la televisión era blanco y negro, papi, ya, mucho antes era blanco y negro, y después se le dieron un par de colores, pobre, entonces yo quería que la gente que pase por los comerciales, por los almacenes, y mira la televisión, porque antes creo que no había ni televisión en la casa, cuál fue posiblemente nuestra parte como niño, no, había que pagar para ir a ver a donde el vecino, o el que tenía un televisor en ese tiempo ya tenía plata, en fin, cosas de niño, y sabes qué, entonces cuando yo nazco como artista, ¿qué hago? me pongo colores, y empecé a enganchar, entonces me dijeron que era homosexual, y que la música antes se la cantaba así, así, no te movías, así, eso, entonces yo vengo y me empiezo a mover, entonces me la lanzaron, pero nada de eso me detuvo, no, 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 nada de eso, porque la gente que te dijo que mi estilo era para un cuarto de oro, yo lo fui a buscar en el libro más lindo y leído de la vida, no, que si es la Biblia, entonces si no lo encontré ahí no está, no, no está, o sea, yo tengo que seguir porque yo ya venía con esa conducta de mi papá, lo nombro siempre, él me acompaña donde quiera que yo voy, está con Dios desde el año 91, pero es porque ya me había dicho todo, hijito, mira, esto, 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 no te digo que me decías, usted hay un problema, haga así, no para pelear, para correr, váyase de ahí, hijito, y es verdad, o sea, tú vives más. Si hay un cambio de personalidad, hablando del momento de la balada cuando nos vamos a la rocola, personalidad, vestimenta, todo, claro, ¿no? Claro, por eso te digo, estratégicamente si armaste un personaje para ir a la rocola. Claro, el sombrerito me lo lancé, a lo que saco la bachata, traje la bachata a este país, nadie sabía, la gente me dice, ¿qué es eso? horchata, le digo, no, es bachata, horchata, horchata, en el año 91 la lanza no pega, 92 no pega, 93 no pegó, 94 no pegó, 95 no pegó, 96 recién pegó, ¿me entiendes? Entonces, le puse el sombrerito, la dino no improvisaba nada, me hizo un huequito que aquí no estaba de moda, me decían, linda, pero porque no estaba familiarizado, no es que me manzé un aretito, entonces eso era como que para el puertorriqueño, para el dominicano, que tú veas la vaina, ¿cómo es? Entonces, pero yo la traje porque viajaba para Estados Unidos, vine trayendo cosas, después me hizo un rabito acá atrás, ¿eh? Entonces mantienes el hueco todavía. Sí. Estamos hablando, cuidado que la vida es un hueco, tú sabes, tú sabes que la vida es un hueco. pero con todo respeto. No, siempre, siempre, respeto a nuestro público que está ahí. Oye mijo, entonces nada, después ya me puse colores, ya me puse sacos de colores, me mandé a hacer como unos 30 sacos de colores, fucsia, y me dice el rey de la cantera, para usar eso, hermano, tienes que ser mi marón. Entonces, me puse colores, fucsia, palo, rosa, verde, morado, en fin, le jugué a los colores, porque quería enganchar a la gente que iba pasando. Pero qué bacán, es la personalidad que mandó, o sea, ser auténtico en ese momento, porque vienen las críticas. Lógico, míralos ridículos, míralos de aquí, quería llamar a la gente, ¡ah! Claro, este, tú te, bueno, yo me he encontrado con muchos de ustedes en los canales, tú te das cuenta que desde que llego, yo llego saludando al guardia, ¿por qué? Porque me decía mi papá, mijito, la primera persona que usted recibe, te recibe en un sitio, siempre es la seguridad, en ese tiempo se llamaba guardia, este, ahora pues son seguridad, el nombre, y entonces, ese es su primer amigo de una parte, ¿por qué? Porque ese es el que le dice, ya llegó el jefe, sí, llegó medio así, entonces el guardia te dice, te da la información, mira mi padre, que me decía, me dijo, dale suave, a cuidado, se le con una broma, se mañó. Ni lo saludos, porque yo lo saludé y no me contestó, entonces mi papá me daba la información, y yo lo aplicaba, entonces me decía, hijito, si usted entra en una parte, usted salude, si no le contestan, ya usted cumplió, para su corazón, para Dios, ya usted saludó, usted despídase, si no le contestan, pero usted saludó, entonces nada, yo aprendí eso, y iba a un canal de televisión, le digo, ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? le digo, ¿artista cómo está? No, yo soy peluquero y maquillador. Le digo, pero es un artista, yo pensaba que era creído, ha sido igualito. Saludos, mis chicos lindos. Pero bacala, rompe de uno, o sea. Entonces, yo saludo a todo el mundo, ¿me entiendes? A la seguridad, fíjate que una vez, llegó Menudo, y como soy amigo de la seguridad, me dijeron, a la dino, por acá. Porque era una cantidad de gente, que estaban esperando a Menudo, Dios mío lindo, la cuadra, el público llenecito, pero eres amigo de la seguridad. Entonces, el hombre te deja pasar. Yo llego a un sitio, y hay seguridad, le digo, mi hermanito, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Le digo, hermano, págame esa plata. Ya lo bajo, ya lo bajo. A veces están así, tú sabes, estresaditos, me dicen, ya, tranquilo, déjeme ver, y yo paso. Siempre tienes algo diferente, el sentido del humor, siempre lo tienes con todo, a mí me dices algo, de ahí te vas para allá, le dices otra cosa, siempre tienes algo. Sí, yo creo que está en el día a día, como digo siempre, lo que se mueve, es lo que está ahí, o sea, no vas a inventar nada, porque todo está hecho, ¿no? Mira que ahorita estamos disfrutando de una linda reunión aquí, porque es una reunión, es un conversatorio, ¿no? Más que una entrevista, más que el artista, más que el que entrevista, él es otro artista, y muy bueno, exitoso, igual su productor, en fin, entonces, pero en este instante, hay alguien que está naciendo, y no va a nacer, hay alguien que se está ahogando, y se va a ahogar, hay alguien que le están haciendo algo del corazón, hay un incendio grande en este instante, en una parte del mundo, se está pidiendo un ser querido, que están llorando, pidiendo que se salve, entonces, esa es la vida, eso es lo único, que tú puedes disfrutar, cuando estás vivo, cuando tú puedes comunicarte, yo lo he tratado de hacer de la mejor manera, a mí me han dicho tantas cosas, y me dicen, pero ¿cómo tienes esa resistencia? Porque es la única vida que hay, y entonces, ¿cómo lo vas a odiar? Hay redes que te ponen tantas cosas, hermano querido, yo las evito, si usted me revisa, creo que las redes me tienen que dar un premio, ahí tú no encuentras nada, que yo haya insultado a alguien, o que yo haya indispuesto a alguien, jamás, si algo no me gusta, no lo quiero ver, no tienes que enviármelo a mí, porque yo lo puedo ver, no necesito nada, entonces, es porque ya te digo, yo no me creo perfecto, no es que saco agüita santa y orino, no, no, simplemente que mi papá y mi mamá me enseñaron en casa, y me dijeron, hijito, la vida es esta, tú vas a una casa, vienes a este estudio tan lindo, como con más de 20 cámaras que tengo aquí, hermano, y viene y está algo por ahí, que hay un anillo por ahí de oro, en este instante, caído, qué sé yo, y me dice, no te lo encontraste, hijito, eso está extraviado en esa casa, pero pasó que tú te sentaste ahí, y apareció el anillito, entréguelo, my God, entonces te lo repiten mil veces los padres, cuando tú eres pequeño, te gradúas con esos valores, entonces a estas alturas no vienes a dar explicaciones de nada, sino que eso es lo que hay, eso es lo que se mueve, eso es lo que existe, sí o no, mi niña linda, hermano querido. Va dedicado, va dedicado. Claro, porque la gente en este instante nos está viendo, y de ley que algo van a opinar, y yo creo que debe ser bien, porque no viene con pose, para nada. Aladino, dime una cosa, de los hermanos, siempre hay uno que es molestoso, cargoso, lo ves a negra, como que, uy cantante ñaño, habla bien, pues Enrique, oye, no te vistas así ñaño, que se queda mal a la familia, siempre hay uno entre los ñaños ahí. Sí, te cuento que no, como hermano mayor, acuérdate bien que yo llevé una disciplina bien organizada, por ende, el respeto me lo gané, nosotros nos decimos siempre, hermano, esto, tu cumpleaños, mis hermanas, unas personas ya mayores, hermanos, ya son suegras, son abuelas, ñaños, me dicen ñañitos, porque eso no lo ganamos, porque si mi papá no me dio a mí un maltrato, yo no vi nada desordenado, por ende, yo los trato así a ellos, entonces no hubo nunca ese tipo de comentario, al contrario, a estas alturas ellos cuando pueden, me ayudan en lo que sea, me acompañan a un show, se preocupan, es cuando la gente está muy cerca de mí, yo ya les he explicado, que ese es el amor, el cariño, el sentir de una persona que está alegre, con una copita, y como creo que yo he hecho un bonito trabajo, sin poses, sin llegar, como que te crees más que nadie, no te crees más que nadie, no eres un trumento solamente de Dios, y que tienes una vocación de hacer lo que te gusta hacer, y ese es mi trabajo, entonces, no, no hubo ese, nunca, 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 como que envidia, o que dice, chus, o sea, es más, no canta ninguno, solamente yo, de mis hermanas sí, dos hermanitas mías canta, y decir, no, yo quiero ser como mi ñaño, ñaño, ayúdame para ver si canto, algo así, no hubo eso, como que, ni componen canciones, nada, ellos tienen otra actividad, uno incluso es comunicador social, este, mis hermanitas dos cantaban, pero yo preferí que estudien, que estudien, que sigan, el caso de mí, aplicaste la de papá, claro, mirete, porque yo lo traje, no, oye, que eso, tú estudiaste en el 28 de mayo, no, bailaba nomás, bailaba en las kermet, oye mío, entonces, mis hijas igualito, no, este, también querían cantar, y dos cantan bonito, y todo, la una canta hasta en inglés, pero yo preferí que sigan estudiando, me sacaba, tú sabes, la madre, trabajar aquí, correr para allá, no importa lo que me decían, contarles que sigan estudiando, que avancen, y no por nada, sino que yo vivía, yo vivía este mundo, y yo veía que este mundo tenía lo suyo, y yo preferí que si alguien tenía que hacerlo, que sea yo, no, el mismo hecho de ser hermano mayor, el padre de estos niños benditos, entonces, eso lo fui aprendiendo a través del tiempo, y no es por nada, insisto, no es por nada, pero preferí que ellos se eduquen, y que si yo no pude ser el abogado que mi padre quería, pues que sean ellos, que sean ellos simplemente. Este, tu hija dice que canta en inglés, yo una vez, mi mamá me contó, una amiga de mi mamá, habían contratado a un aladino, y me dijeron que habías cantado en inglés también, me comentaron que habías cantado en inglés, puedes cantar un pedacito en inglés, para que también la gente sepa que, que domina ese idioma, dominas el idioma, claro, ok, aquí va, oye, vamos a ser, siempre que te pregunto, que como, cuando y donde, tú sean primer respondes, maybe, I don't know, quizás, eso lo dicen en una fiesta, tu mamita te tiene que haber conversado muy bien, lo hice y rompí el protocolo, de esa, de esa academia, que estás en una reunión, y todo el mundo, me entiende, está como que, así, como que, bastante graduado, de muchos valores académicos, pero yo siempre ando con mi joda, con la carita de aladino, que no sé cuál más te puedo poner ahí, esa cara yo no fui, ay, ay, y rompe, parece mentira, eso se rompe, se rompe el hielo, se rompe esas cosas bonitas, están como que, dice, a ver, qué hace ese señor aquí, si él canta la mortadella, el queso, asciéndeme a marido, mira, hay una anécdota, cuenta, cuenta, Jorge Franco, Difesa, junto a Enrique de Luca, Bolognaz, y todos estos amigos lindos, de la compañía Difesa, me llevan a celebrar la madre símbolo, en la sociedad italiana Garibaldi, de esos tiempos, que era una belleza, y la madre símbolo tenía, la madrecita tenía como 85 añitos, la cabellera bien plateada, bien linda, bien preciosa, ya debe estar seguro con Dios, por ende, todas las damas, todas esas varonesas, todas esas matriarcas, pues estaban a ese nivel, y nada, y lo llevan a la dino, qué viene a hacer aquí, yo empiezo, madre cariñito santo, con mi guitarra, ven alumbra mi existir, y ella es muy respetuosa, me aplaudía, pero ella se paró la madre símbolo, y dice, nosotros lo invitamos, pero es para que nos cante, suba mi marido, la mortadella, oh my god, ya entré en mi terreno, porque ese es mi terreno, entonces chévere, ya entré, ya se rompió ese, ese protocolo, esas cosas como que estás medio, como que en duda, qué va a pasar, de ahí para allá era, cuá, 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 y ya fui como unos tres años, a la Sociedad Italiano Garibaldi, a compartir con ellas, muy lindo, y nada, ese es mi trabajo, multifacético, tienes, vamos a esos cambios de voces, porque igual te mandaste ahí, al rey de la cantera, te mandaste a Armando Rodas, Radio Cristal, es increíble, en los tiempos que trabajaste en radio, trabajaste en radio, estuviste en Radio Estrella, estuviste en algunas radios, en algunas radios, en aquellos momentos locutabas, tenías programas, concursos, todo tenías ahí, sí, yo siempre me ha gustado, como que manejar mucho, la actividad de la radio, y de lo que yo aprendí, aplicarlo, aplicarlo de la mejor manera, es decir, que mi compañero, nunca puede estar menos que yo, si es una muercita, tiene que estar al mismo nivel, para poder hacer un bonito programa, eso se llama compañero, si ella se está cayendo, yo estoy ahí, si yo me está cayendo, él está ahí, así por el estilo, él dijo que también tiene el mismo nivel, para mí en un trabajo, somos compañeros, somos compañeros, y trabajar entre compañeros, es mucho mejor, que trabajar solo, o creerse que sabes mucho, si sabes mucho, pues estás desmás aquí, yo diría, pero en todo caso, siempre ese es mi comportamiento, que trabajé en Z1, en el año 80, terminaba Radio Cristal, el director, es decir, se fue el año, Faltan 5, no, ese era Guilherme Albuja, atención a la información, de Lore Sacta, en los estudios de Radio Cristal, la emisora más popular, 20.000 vatios de potencia, 870 kilociclos, faltan 5 minutos, y las 12 de la noche, se va el año, y decía, Faltan, y entraba el director, y entonces terminaba la programación, de Radio Cristal, ponían el himno nacional, y se pegaba la gente con Z1, que era una radio en AM, y pues nadie sabía, que yo trabajaba ahí, la gente lo sabía, yo nunca dije, porque yo siempre busco un seudónimo, para no aparecer, porque cuando quiero poner una música mía, y vos también la cambias, claro, también hago mi transportación, entonces, yo hacía los spots de la radio, decía, 1400 kiloguerres, Z1 se pasa, y yo tenía a mi hijita, que ahora es una mujer y es abuela, decía ella, ¿qué radio escucha papito? Z1 mi hijita, yo hacía, hasta los extraterrestres nos escuchan en Z1, en el año 80, era algo bonito, pero la gente no sabía, ahora lo están sabiendo, mucha gente que se creció, con esas músicas, esas cosas, pero yo evitaba ponerme mi nombre, era porque cuando iba a poner una canción mía, ¿qué decía yo? Canto yo, no era ético, entonces, me manejé siempre con ese color, de ahí trabajé en Radio Excelsior, en Radio Noticias Fabulosa, en Radio Universal, en Radio Huancabilca, en Radio Porteña, en Radio Guayaquil, en Radio La Voz del Litoral, ahí yo trabajaba de madrugada, yo trabajaba de 12 de la noche, a 6 de la mañana, me quedaba dormido, y el disco así, se había terminado, me botaron, en serio, te lo juro, me botaron, modérate, yo soy serio, y ahora ya, hoy en día con un pen, ya dejas programado, imagínate la ciencia, hermano querido, cómo cambió todo, los tiempos de antes, estábamos hablando que, trabajar en radio, te pagaban un sueldo, o también tenías que, tener un cupo, antes era sueldo, antes era sueldo, era sueldo, porque ahora, bueno, muchas radios se manejan también, porque con cupo posiblemente, te manejas diferente, eres como muy tú, pero en ese tiempo, tener un sueldo de la radio, que había mucho respeto en la comunicación, eran voces autorizadas, antes tú ponías un comercial en radio, pero era por la voz del color de ese tipo, tú querías la voz de este señor, de Gustavo Wall Guevara, de Agustín Guevara Murillo, de Enrique Alcibar, de Lucho Sánchez Moreno, o sea, eran voces autorizadas, de Teresita Quintero, esa belleza, radio y fiesta, ¿me entiendes? Voces bonitas de Chuchu Grijalva, que fue hasta de Chuchu Grijalva, de Meche Mendoza, que era la voz de uno de los canales de televisión, en off, o sea, eran voces de Carmen Sevilla, voces autorizadas, y tú cuando ponías un comercial, tú decías, con tal voz quiero, entonces, y tú le pagabas a esa voz, pero porque esa voz era vendible, esa voz vendía, tenía un color bonito, acá te llegaba bien al auditivo, y ya tú sabías quién era, antes te acuerdas que hacían novela, bueno, tú no eres de ese tiempo, yo era un bebé, y entonces en esos tiempos, las novelas leídas, radionovelas, radionovelas, ¿no? Sí, leídas, la novela Camay, ¿no es cierto? Que era en CRE, pero voces autorizadas, ya te digo. ¿Fuiste parte de alguna novela? Ya no, en ese tiempo no, para nada, uy, asustado yo, ¿qué va? Si no te digo que me cogí y me decías, abra bien la boca, para que pronuncie bien las S, nosotros los monos, nos comemos las S, con esa voz así, pero bonito, porque te ibas aprendiendo, y vas aprendiendo hermano querido, así que nada, yo me crecí en un bonito tiempo, ¿no? Del respeto absoluto para la comunicación, yo te digo, antes no se podía hablar en ningún medio de comunicación, si no tenías dicción, ¿qué era dicción? Yo no sabía ni qué era eso, era que el color de voz no podía cambiarlo, ni aumentarlo, ni qué tal, ese era el color de voz, para dar, habían vocecitas bonitas, chiquititas, pero muy bonitas al auditivo, eso era la educación de la radio. Lindo, ¿no? Sí, muy bonito. ¿Volverías a radio hoy en día? No, me han llamado para algunas radios, hermano querido, pero a veces que no me va a dar el tiempo, y yo soy bien responsable, me llamaron, no puedo decir ahora, pero grandes amigos de la radio, me dijeron, Enrique, quiero que trabajes de 8 a 10, pero todavía hay este cuere, pues está bien, tú sabes, bien apaleado, está bien recorrido, yo vengo recorriendo desde cuando el país estaba abandonado, de autoridades y cosas que no puedo decir acá, pero había mucho bache, para irse a loja, habían 14, 15 horas, y cuando son apenas 9, pero es porque el bache te llevaba así, yo ahí estropeado, yo era más pintero, y mírame cómo estoy yo tanto bache. Claro, clase nota. Tengo que seguirte la nota, si no te vas ahí a la Black Pink. Oh, ya, entonces, este, no, me han llamado, me llamaron para otra radio, otro gran amigo, gracias, ustedes saben de quién se trata. Ahora poco, ahora poco. Sí, sí, ahora poco, recién terminó el año, yo tenía que haber dicho sí o no, pero es que Dios mío, no voy a poder, voy, y me llaman para un contrato, a veces justamente, mira, yo he trabajado en radio, y tú dirás, y cómo trabajaste antes, a ver, te explico rápido, por el mismo precio, y respira profundo, no va a doler. Ya, a ver, yo por eso dependo de otra persona, y esa otra persona, yo tengo que ayudarla, es decir, que tiene que depender de mí, porque esa es la que queda en mi respaldo, ya, yo dejo hecho los spots, para que se pueda manejar, entonces, si yo dependo de un sueldo, de una emisora, este, ya dependo de la emisora, entonces, cómo hacía yo para irme a cantar, justamente, trabajando en radio, me salían de irme a cantar a Europa, ya, con la bendición de Dios, siempre voy con él, y sabes qué, seis shows, estamos hablando de un mes casi, o por lo menos de tres semanas, esas tres semanas que hago en la radio, entonces, pero si el programa lo manejo yo, yo soy el que dirijo el programa, o yo soy el que manejo todo, de ese programa, entonces, ya está bajo mi responsabilidad, y yo por ende, yo te diría, mijo, vente acá, para que hagas un personaje, jode aquí, si quieres aparecer con tu nombre, dilo, si no, tranquilo, hazle el personal, manejalo así, manejalo así, y esto es suyo, y tranquilo, usted se va a dar cuenta, que eso es suyo, yo no quiero irme a tu y nada, punto, eso por eso no puedo ahora, porque te llama, yo antes no viajaba mucho a Estados Unidos, ¿me entiendes?, ahora viajo con más frecuencia, porque el ecuatoriano que está allá, ya se me está yendo, ya todos estamos como que grandecitos, todos aquellos que me empezaron a seguir de 20 años, ya, imagínate, si tengo 47 cantando, ya están en 67, ya están en 70, entonces muchos ya están retirados, muchos están ya jubilados, entonces, esa gente es la que me mantiene vivo a mí, ya, la generación es nueva, que es bonito, porque una vez, aquí en Ecuador, me dice, yo me sé todas sus canciones, y veo a esa niña tan guapa, y jovencita, y linda, y le digo, ¿cómo así?, mi niña, le digo, no, se está burlando, me dice, no, todas sus canciones, me dice, así en mi marido, ya tiene 15 años, la otra, penas de la mortadera, y cómo se sabe usted todas esas canciones, mi reina, me dice, lo que pasa es que yo antes estudiaba en un colegio aniñado, cuando era muchacha, y el señor que iba, el chofer de la radio del Expreso, él todos los días, ponía a un señor que gritaba, era el rey de la cantera, y ahí ponían sus canciones, entonces, 6 años escuchando sus canciones, o sea, cada historia bonita, ¿no?, fíjate que es la primera vez que la conversé, y con ropa, lindo, respira profundo, entonces, mijo lindo, o sea, ¿me entiendes?, o sea, cosas bonitas, porque, ¿quién me iba a imaginar que la niña está tan linda y guapa?, ¿no?, con un bonito deseo de triunfar, profesional, y me dice, me sé esta, me sé la otra, y me, my God, si hasta yo me he olvidado de las letras de ciertas canciones, ya, o sea, eso, eso es la música, eso es lo que tú llevas en el día a día, eso es lo que yo te puedo conversar aquí, no vine a tratarte de disfrazar una conversa, porque no te puse a creerme nada, eh, recuerda, recuerda, Ladino, eh, el primer contrato, no sé dónde fue, internacional, el primer contrato, vaya, el nacional te voy a decir, el nacional, me pagaron 200, 200 sugres, te lo digo ahora, no sé qué tiene tus ojitos, que me vuelve loco, te acuerdas, que me vuelve loco, rumba 3, de España, pegadísimos acá, será tu favor, y nos contrata Agustín Guevara Murillo, precisamente mi hermano, está un poquito delicado, salud, mi aprecio y mi respeto para usted maestro, bendiciones, oye mijo, y sabes qué, me contrata él y me lleva a Cuenca, el día del amor, con rumba 3 y a Ladino, baladista, te hablo de la balada, me pagó 2.000 sucres, 2.000 sucres creo, sí, mijo lindo, bien pagado, bien pagado en ese tiempo, porque el sueldo mínimo mensual era de 1.800 sucres, entonces él me dio 2.000, y yo conocer Cuenca, que no conocía a mis hermanos de Cuenca, el otro bendito ecuatoriano, oye hermano, voy a un teatro, nervioso, Dios mío, me temblaba todo el cuerpo, ¿ya estaba sonado en Cuenca? Yo, no, me llevó como relleno, porque recién estaba saliendo yo, pero él creyó en mí, y temblaba todo, entonces bueno, entonces, me dice una señora, el otro día me dice, oiga, yo no sé cuándo usted conversase, yo tampoco, yo estoy así, me marea, me confunde, pero si hay, si existe la credibilidad del caso, sí, sigue el hilo, oye hermano, mire el error que voy a conversar ahora, primera vez, oh my God, ¿qué me has hecho? modérate, el espacio, siéntete tú, sé tú, sé Norberto Enrique, ya está, deposita en la cuenta, bueno, oye hermano, y cojo de los nervios, a Veiga, a Veiga es el apellido de mi gran amigo productor, oye mijo, y vengo de los nervios, fui a tocar con mi guitarrita, y me pongo la guitarra en medio de las piernas, para acomodar el micrófono, y pongo el mango para afuera, así, y toda la gente, cuá, 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 y yo nervioso, y vino, me dijo, Agustín Guevara Murillo, ponte la guitarra diferente, tenía el mango para afuera, de aquí, me dio las piernas, así, apuntando al público, que todo estaba romántico, con mujeres y parejas, oh my God, los nervios, mi hijo, ese me gané dos mil sucrecitos, la primera vez, mi gran hermano, y viajaste, saliste de Guayaquil, claro, pues hermano, yo conocía Guayaquil, todo el perímetro, nada más de la ciudad, y pues ya salí, y aparte, es nuevo en todo, Aladino, porque estamos hablando de un clima diferente, pues que ya tú sabes, te cogí la altura, no, porque estabas peladito, porque tenía bastante resistencia, y entonces, así como tú me gozas a mí, en ese tiempo también, me imagino que le hacías a la cometa, con quieto, con quieto, él es comediante, tú me dijiste lo mismo, ya, ok, ya mismo, te ahogas, te ahogas, te ahogas, y nada, no, no, de verdad que a uno le falta oxígeno, le falta aire, de verdad que sí, pero era primera vez, había emoción, no me cogió la altura, sería mentirte, el Sormenage, que decían antes eso, que te cogía como que, vómito, un montón de cosas feas, y bueno, pues y salí del apuro, pero Dios mío, yo sudaba sin cantar, eran los nervios, y la gente bien, dándame a ver qué es que iba a hacer, y ya arrancó con el micrófono así, y sí, imagínate, yo tocaba baladitas, me entiendes, sin ti, para qué quiero la vida, para qué quiero la vida, nunca, nunca vida mía, pienses eso, que mi amor por ti, de pronto ha terminado, se podrá acabar el mundo, y más lo nuestro, o sea, yo cantaba esas canciones, ay, si las flores pudieran hablar, y en fin, entonces, pero, Dios mío, los nervios, hasta me olvidaba de las letras, pero esa fue, no me puedo olvidar, porque eso pasó, eso me pasó, eso fue la primera vez, en Rocola, ahí ya me pagaron 4 mil sucres, wow, que les conversé antes, claro, exacto, y me pagaron 4 mil, y iba a llevar a los músicos, pero me dijeron que, ¿dónde nos fuimos ahí? ¿dónde nos fuimos? Ay, fue como un cantón, un cantón, parroquia, no recuerdo mucho, esa parte, de Cuenca si me acuerdo, no me recuerdo mucho, de esa parte, me llamó, me llevó Omar Vaque Sedeño, un locutor, bien lindo, ya creo que está con Dios, también, sí, me dijeron, porque estoy matando a todo el mundo, no, él ya está con Dios, y entonces, este, él me llevó, me pagó 4 mil sucres, pero él quería que lleve las guitarras, con las que me habían acompañado, y me estaban diciendo que era lo justo, o sea, eran 4 músicos, cada uno iba a cobrar mil sucres, y yo cuánto ganaba, entonces, ahí llevé pista, llevé pista, por ende, la gente no aceptó la pista, me decían que estaba haciendo fonomímica, que era la palabra, y me llamaron unas guitarritas de ese tiempo, del pueblo, pero se escuchaba diferente, porque dos guitarras, al lado de 10, 12, 15 instrumentos que llevaba cada canción, estaba vacío, el acompañamiento, pero eso lo vas aprendiendo a través del tiempo, yo puse pista, ya te digo, la gente se me paraba, y se me iba, yo tenía que cantar con mis pistas, ya tiene 15 años, y me parece ayer, cargan entre mis brazos, haciéndola dormir, y venía, oye, pero estás haciendo, abriendo la boca nomás, entonces, recuerdo cuando niña, si te sientas ahí, espérame un poquito, oye, ha sido cierto, ha sido cierto, la vida sí canta, sí canta, sí canta, entonces nada, pero lindo, eso es lo que puedo contarte, pues en cuanto a lo que, me ha venido pasando, el dato nacional, vámonos al dato, cuando Paz te dicen, Aladino, sabes que te queremos que cantes acá en Estados Unidos, queremos que cantes acá en España, ¿cómo fue ese momento? Emocionante, claro, pero porque también, a ver, si fue emocionante irse a Cuenca, te imaginas cuando tienes el primer contrato, ¿cómo no haces el primer contrato? Voy a Chicago la primera vez, la ciudad de los vientos, y me lleva un señor que también está con Dios, mira cómo es la vida, creyó en mi trabajo, vino acá a Ecuador, y ya le habían mandado discos a él, casé, y qué sé yo, los long play, me tocó autografiarse, los trajo de allá para acá, y vino curiosamente a contratarme, a conocerme, y me contrató, me llevó por cuatro presentaciones, fui a Chicago, yo aquí estaba, pero la BD del momento, el Bad Bunny de la locura, ¿no? El Bad Bunny y Rocolero, Rocolero, voy para allá, Dios mío lindo, yo veía siempre los arrascacielos y toda la vaina, pero era por las postales, ¿te acuerdas? Eran postales antes que te mandaban, la familia para ti, no sé cuánto, te mandaban una postal de Estados Unidos, entonces yo voy allá, Dios mío, me cogía tortículos, viendo los edificios así, era el wow, Dios mío, ya estoy por aquí, yo iba agradeciéndole a Dios siempre, yo me crecí vendiendo velitas santas, siempre creí en algo divino, en algo más grande que nosotros, algo que nos maneja, nos gobierna, eso se lo dejo a su elección, pero yo para mí siempre ha sido Dios, y entonces iba agradeciéndole a Dios por cada cosa, yo no tengo representante, si alguien os dice que me representa, está mintiendo, porque si usted habla conmigo, yo de ley que voy, y es directo mejor hablar conmigo, entonces, este, nada, y el teléfono, ya, 098, 979, tres veces seis, tres al último, grábelo ahí, que se queda, entonces bueno, ya fui para allá, la locura, y me llevaron por ahí, aunque me dijeron, pegaron, pegaron esos shows allá, porque normalmente a veces los primeros dicen, bueno, sí, la verdad, iba con la roncha de pegar, pero fueron solo dos, pero es que todo era ecuatoriano, pues mijo, todo era ecuatoriano, entonces los ecuatorianos ya, sabían que yo tenía cinco años cantando en el Ecuador, y había salido un tal Aladino, y entonces, ¿quién es Aladino? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace magia? ¿Qué desaparece? Tanto así que una vez se contratan en Miami, no, ahí voy a dar nombre, Manuel Guerrachini, su hijita, era novia del dominicano, que hacía en la cima, la discoteca más grande en Miami, en Hialeah, ¿ok? ¿Correcto? Y habías hecho el festival del merengue, invasión merenguera se llamaba, y yo me robé la palabra, dije invasión merenguera, yo hago invasión rocolera en Ecuador, simplemente, y la traje para acá, y se la dije a un gran compañero de trabajo, y me dijo que era buena palabra, y la armamos, se la armó, ¿ya? Entonces, cuando yo voy allá, y dice, era Fernandito Villalona en Miami, para no separarte de la conversa, Angelito Villalona, Fernando Villalona, y Oro Sólido, y fulanito que recién estaba saliendo, dándose a conocer, y directamente desde Guayaquil, Ecuador, Aladino, invasión merenguera, y directamente desde Guayaquil, Ecuador, Aladino, y dijo el dueño de la discoteca, pero mira, tú me pones aquí Aladino, que va a desaparecer, es un mago, yo no quiero más, pero no, no quiero más, quiero melengue, y este chico que va a ser, entonces bueno, yo me mandé unitas de Julio Jaramillo, las mías, por ahí unas cuantas, y salí, y entraron como unas 280 personas ecuatorianas, por eso estaba más bien para la cultura dominicana, y nada, mira, la gente igual, te apoya, vas, en Chicago, la primera vez que fui, canté, me pagaron, chévere, de ahí cojo, y en el año 85, me llaman derechito al festival, de los ecuatorianos en Nueva York, al parque de Flushy Marupar, oh my God, oh my God, cien mil personas, la locura, conocer a Aladino, oh my God, Dios mío, yo estaba nervioso, todo eso estaba lleno de nervios, porque estaba recién empezando, entonces, iba con mucho nervio, y tengo todavía gente que me recuerda, gente joven, y ahora, este, muchos más artistas, obviamente, pero, yo era el que iba a cerrar, y se me va el sonido, se dañó el sonido, y empecé a hablar en inglés, por favor, arreglen en sus cables, y los gringos, y what, qué mierda, está hablando, what, what happened, entonces, hacer jodas, yo antes contaba cachos, tienes que sacártela como sea, yo tenía un repertorio como de 30, 40 cachos, siempre los conversaba, y toda la vaina, entonces, mantenías al público como que entretenido, un rato, pero hasta que se conectan los cables, se quemó una vaina, sácalo ahí, dale mano, entonces, salí adelante, la gente que sabe que estuvo en ese tiempo, ya sabe muy bien que es verdad, fui llevando long play, Dios mío, llevé como unos 60 long play, y los querían romper, para venderlo por pedacito, no sabía que iban a tener esa aceptación, como una vez fui a Nambis, arriba, a Nambis, donde están las minas de oro, y fui llevando 30 long play, todavía no estaba de moda, ni el cassette, ni el CD, y fui llevando los long play, bajé con 29, dejé regalando uno en la discoteca, nadie compraba long play, todo el mundo quería caser, para meterse a sacar el oro con los radios, falta de experiencia, vas conociendo la vida, y nada, esa fue la historia de Estados Unidos, me dieron una visa de 3 meses, y pues yo, por imprudencia y un poco de ignorancia, me decían, no, quédate, quédate, porque tenía harto trabajo, Dios mío, a Los Ángeles, presentaciones full salieron, canté con Gerardo Mejía, pero él era el ganador nacional, de Price Sands, en ese tiempo se había hecho el ganador, no cantaba todavía, y entonces luego, pues ya mis amigos de su papá, que tiene su mismo nombre, don Gerardo Mejía, y vi que tenía un potencial de ayuda para su hijo, me pareció lindo, lo felicité, nos hicimos amigos, estuvimos disfrutando de su casa, ese día nos contrató Enrique Izquierda, para el Cachero Restaurant, un sitio que se daba vuelta, el escenario solito era electrónico, había ganado el festival, te acuerdas de Sufichamba, nuestro querido Sufichamba, con Gustavo Pacheco, que fue su director, y ellos estaban contratados, en Los Ángeles, California, entonces Dios mío, yo era el que, todavía no cantaba, no ganaba a Sufichamba el festival, lo contrataron como un mes antes, y yo fui como estrella, ahí la foto, Sufichamba ahí, y Gerardo Mejía ahí, cuando gana Sufichamba, a la misma ahí, Sufichamba ahí, hay que decirlo que, entonces, Sufichamba era la locura, ella no llegó la policía, la capacidad del hotel era como para 900 personas, había 1500, ¿dónde los metemos? La entrada la subió este hombre, más cara, más todo, porque era eso, ¿no? Era una producción, era un espectáculo, y la locura de conocer a nuestro querido Jesús, Sufichamba, cantando la pinta, la niña y la Santa María, ¿no? La santa y ahora es un, bueno, la niña, nos quedan puentes, entonces, es mi hijo, entonces nada, pues, y ahí pasé para allá, en el 85, te hablo cuando fui por primera vez, Mañito de Nacido tenía yo, 85, era un bebé, eras bien, eras bien lindo, ¿qué pasó? Bueno, eso es para otro programa, lo conversamos afuera, ¿ok? Con otro cafecito, con ropa, sí, ahí sí podemos, no podemos sacar un par de botoncitos, oye mijo, y entonces nada, yo me acuerdo que en ese tiempo te decían huevitos, ahora te dicen ya, huevazo, sí, entonces, bueno, este, ya pues mijo lindo, me quedé cinco meses, me dieron visa de tres meses, oh my God, eso es un relajo, es pito eso, claro, porque le está faltando el respeto al país, por supuesto, ahí no está en Ecuador, me dieron una visa de trabajo de tres meses, yo me quedé cinco meses, Dios mío, es que el éxito, la gente linda, me llamaban para acá, me llamaban para allá, me llamaban a Nueva York, me llamaban a New Jersey, oh my God, la pasé divino, y yo me hago querer prácticamente, porque yo sé cocinar, entonces cuando voy a una casa, todas estas personas lindas que viven en estos países, que dan cuatro trabajos, el día tiene cuatro trabajos para ellos, full time, tres trabajos, full time, overtime y part time, pero llegan a las 10, 11 de la noche, esa gente no viene con ganas de cocinar, pero yo sé cocinar, yo ya les tenía cocinado, caldo de bola, que la gente quiere comer su caldo de bola, cuesta 20 dólares, y yo lo hacía en la casa, un buen chupe de pescado, y en fin, este, siempre atento por ese lado, un ceviche de picudo, ¿tú sabes cómo llego el picudo? No, primero le corto el pico, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Modérate, el comediante es el noyo, oye mi, ok, ok, te di, te di, te di, con zapatos nuevos, esos zapatos son caros, yo los he visto, claro, me los trajiste tú, como 15 dólares, bueno, oye mi, ya ni sé cómo mierda ponerle, oye mi, entonces nada, fíjate, esa fue la historia del bendito, regresé al Ecuador, y de ahí ya no pude ir más, me fui a pedir otra visa, ya no me dieron, así que hubo que pedir un perdón, y de ahí me llevó otro señor, me llevó para 10 presentaciones, porque dejé bien puesto el nombre, bien representado, cumplido. Y explicando eso, que te quedaste más, porque eres artista ecuatoriano, la gente quería tener de un lado, para el oficial, del consulado, el diplomático, quién era ladino para él, me entiendo, entonces, pero después ya le enseñé un poco de fotos, recortes y cosas, bueno, se dio cuenta que era un hombre pues de trabajo, que ha habido a entretener a mi gente, a mi público, en ese tiempo tenía mucho auge, allá Tito del Salto, el otro Hugo Enríquez, y doña querida, este, Hildita Murillo, ellos iban con mucha frecuencia, tenían visa, como que les habían dado ya, una visa de uno, dos años, para poder trabajar, el caso mío no fue ese, bueno, y ahí me llevaron ya después, ya y para allá hermano, ya me hice, ya no había problema, ya creo que, ya no, venga ladino, ya mándale pasaporte, ya hoy en día con ciudadanía, no, pues ni tampoco, no solamente, ya canta, ya el himno nacional, ya inglés, entonces, nada, esa fue la historia de Estados Unidos, ¿has hecho alguna colaboración con algún artista? ¿Tienes colaboración? mi hermano de mi vida empecé, claro, empecé en el 83, pues con Jenny Peña Fiel, que yo le hice la letrita, junto a mi querido Enrique De Luca, Di Luca, este, para que me conteste la canción, esa fue una historia linda, yo saqué penas, mátame que sí, que manique eso, mortadera, pues no tenía quien me refute, para reforzar la canción, entonces, traté de buscar una dama, le dije a muchas compañeras de esos tiempos artistas, miren, no hermano, eso no me gusta, es que yo no canto esa música, y así, bueno, no quería realmente, y estaba bien, en eso me llevan a Santa Lucía, y escucho una voz bonita, dulce, y yo le cantaba la color de infiel, a la pecosa, y la señora tenía todos esos atributos, entonces, le digo que la voz que estaba escuchándose ahí, cuando me llevaron a Santa Lucía por primera vez, que me recibieron con balas de revólver, con cuete, ¡Baladino! ¡Papá, papá, papá! Era lindo, esos tiempos eran otros tiempos, bueno, y la hago que la señora se acerque, y le digo que yo quería hablar con ella, que podríamos hacerlo el día lunes, martes, pero es que yo no he grabado nunca, me dice, yo me gané recién el festival del pasillo en Radio Cristal, le digo, bueno, le digo, conversemos, y le propuse esto y el otro, y le di toda la letra, nos quedamos como cuatro horas grabando la canción, yo tenía mucho nervio, ¿no? en ese tiempo, ya está con Dios también, y le propuse grabar la canción, que ella, pues, me dé la contestación, y para darle la parte histriónica, que yo ya había aprendido con todos los muchachos acá, de los comediantes, de los actores, entonces le digo, usted tiene que decir que no, que usted todo lo, yo vendía maní, que eso, cállate, sin vergüenza, si es lo que vendía maní, yo vendía esmalte 3x50, y mientras tanto tú paseando la moto que te compré, y que a buena hora se te la robaron, o sea, tú me tienes que dar toda la controversia, la pelea, y eso Dios mío, también pegó todo el país, este, me decían, pero queremos que venga con la señora, y yo iba con la señora, se ganaba su dinerito, ella sabía que mucho respeto, me la llevé a Canadá, a Venezuela, Colombia, lindo, belleza, claro, ella se fue, bonita, creciendo también, le decía, mire, yo trabajo así, yo hago así mi vida, cero kilómetros, cero kilómetros para mí, es que usted va a una fiesta, no come en esa fiesta, usted no está contratada para comer, ni para beber, ella no bebía, por cierto, peor para fumar, nada de esas cosas, usted con su platita que se gana, usted vaya, y salimos de un restaurante, mete los dedos, come a su gusto, ok, pero estamos contratados para cantar, y no chévere, una dama, después mis amigos de sus hijitas, después ya iba mejorando su situación, teníamos trabajo, Dios mío, señor, íbamos a Papaloma, a Patamarca, en fin, cada pueblito que íbamos, bien representado, y también, hizo bien su trabajo, porque cantaba muy bonito, lindo, lindo, una historia muy bonita con la señora, pero ya, bueno, Dios la llamó, yo trabajé con ella 10 años consecutivos, pero así, pa, 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 pero ya empecé a viajar para Estados Unidos, entonces tuve que desligarme del rey de la cantera, tuve que desligarme de la Z1, tuve que desligarme de Radio Cristal, y ya dedicarme un poquito más a lo mío, pero ya iba con más frecuencia a Estados Unidos, entonces yo no quería quedar mal en ninguno de estos trabajos, yo trabajé 10 años, tú dirás, pero ¿dónde sacas tantos años? O sea, me llevas como 200 años, a ver, es que yo trabajaba de mañana en Z1, salía de ahí, corría al programa una hora con el rey, después se hicieron dos horas con el rey de la cantera, siento una voz que me dice, eh, mándale, salía de ahí, corría a hacer spot para las otras radios, descansaba poco, después entré como promotor de IFESA, me daban chance para trabajar y cantar, de ahí entraba a las 7 de la noche, a la hora del sillón del peluquero, el papá del rey, don Pablo Ney Vela Rendón, y Tatito Vela Rendón, hacían el sillón del peluquero, un programa muy bonito, de ahí entraba y hacía el tercer ojo, no, no el tuyo, era un programa, por Dios, quiero hablar serio, estaba bonito, estaba bonito masticando todo, oye mijo, el tercer ojo era un programa de psicología, lindo, me imagino, con unos profesores, por favor, y de ahí entraba y hacía, de ahí entraba y trabajaba con Jacinto Landazzo y Soto, el Copamundo, el primer Copamundo, y Manuel Adolfo Vara, dos grandes amigos que ya los llamó Dios, este, trabajaba en el deporte, yo no entendía nada de la pelota, pero me aprendía los nombres de los que jugaban fútbol, en ese tiempo me acuerdo, este, Lupo Quiñones, se la lleva Lupo Quiñones, se la pasa no sé cuánto, se pilló pelada, se pilló pelada, espanor, y por aquí más allá, madruñero, me acuerdo esos nombres, bueno, ¿narrabas? Yo no, yo no, yo lo escuchaba a él, que era el Copamundo, yo hacía comerciales, pensé que estabas narrando también, yo hice comerciales por un tiempo pequeñito, muy prudente, porque yo ganaba 1800 sucres en el mes, y voy como cantante, 4000, ¿con cuál te quedas? Si voy a cantar una hora, y me van los 4000 sucres, yo me quedo con los 4000 sucres, me boté, bueno, y ahí hacía la hora de la mamá del rock, Pancho Jaime, un personaje, Pancho Jaime, yo le trabajaba a él, había harto humo, no, un señor que hablaba chiquitito, bajito, pero era rockero, pero rockero de esos que naciónon allá en Chicago, él había nacido en Chicago, y le gustaba el super rock, la super baila, se había estado ahorita las bandas, y trabajaba de 12 a 1 de la mañana, ¿a qué hora me iba a dormir? Ese era yo, porque yo quería sacar adelante. Pero fue un trabajo, igual generabas, generabas tu dolarito por aquí, tus dos dólares por acá. sucre. Ya, a ver si yo te voy a tomar un dólar. yo, yo, la conversación. Ya, entonces, mi hijo me pareció ocupado toda la vida. burreabas, burreabas full, te gustaba el trabajo, le días morbo al trabajo, pero estabas generando igual, ahí tu conchito, tu conchito, tu conchito. pero yo estaba casi, bastante muchacho, bastante joven, este, ya, yo fui papá a los 21 años, ya venía un hijita, ya venía la leche en NAN, que estaba de moda, por ahí, con la completita. NAN, NAN 1, NAN 2. Imagínate, este, yo alcancé la NAN 0, imagínate, compraban los Pampers, pero eran los pañalitos de tela, que había que lavar, entonces, ya venía con esa formación, gracias a mi padre, entonces, era responsable desde muy niño, ya, y así, cada cosa, hermano lindo, esto yo lo tengo para un libro, porque, pero no, ya está el libro, o no, o lo vamos a hacer, recién, no, belleza. Pero lindo, cuando ya tengas el libro, yo sé que ya tengo ya todo. Ya tienes material un poco. Claro, ya veo el programa nomás, ya veo un show de cachete. imagínate. Una colaboración, te imaginas con backbone, Oh my God, ya sí, yo, yo, yo tengo música para cantar con él. ¿En serio? Belleza, si no que si la canto aquí, ya se va el ritmo, y por ahí me la van a enganchar, tengo mucho cuidado con eso. Me pasó una vez, muy parecido a alguien en su letra, y dije, no, pues, si yo, se parece mucho a lo que había hecho, pero no peleo por nadie, entonces, yo voy así, para correr. Bad Bunny, si está entre tus artistas ahí. Sí, mi hijo, porque la música es una sola, acuérdate bien, pero en diferentes géneros, diferentes tiempos. Lo que hace Bad Bunny hoy, y la gente mayorcita sabe lo que voy a hablar, se llamaba Twizzante. Bienvenido, bienvenido, amor, se la baila, bienvenido, es lo mismo, ¿me entiendes? Pero se llamaba Twizz, lo bailaban muy bonito, míralo ahora en redes, que lo puedes disfrutar, eso es los años 60, imagínate, 50, era, pero pegadísimo el Twizz, después se llamó música go-go, go-go, y van pasando los géneros, como el perreo, y esas cosas, salsa choque, van cambiando los géneros, pero música es música, entonces ahora está de moda este chico, que en buena hora, por ahí unos cuantos más, que muy bien hacen su trabajo, para esa generación, y tienen su encanto, yo respeto si te marcaste, yo, mi cuerpo no tiene marca, pero, son los tiempos, ¿no? que se los aplica, y pues depende de lo que tú quieras hacer, tu vida es tu vida, tú la administras, de la mejor manera, ya no hay otra vida más, que lo que has hecho. En tu tiempo, que estaba el boom aladino, el boom aladino, por todos lados, en el Ecuador, y en otro lado, ¿habrá alguien que se habrá tatuado? No te creo, me vas a enseñar, no te creo, claro, es que no, si joda, o sea, no, ya esa te salió a ti, ¿no? Oh my God, mira, mira, ahí está, mira Vega, junta, en la pierna, con el 69 y 10 en 70, y con sombrerito, pila. No joda, y me pasa esa foto, es que no se va a ver muy bien ahí, préstame acá, préstame. así estuvo, ¿no? Sí, ya, mira tú, mira, se lo puso, se lo marcó, y el hombre fue a mi casa, y me dice, Aladino, soy bien varón, pero hermano, me crecí contigo, me encanta, no cambies nunca, no pierdas nunca tu sencillez, tu autenticidad, tu forma de ser, me dice hermano, es un ejemplo, ahorita aprovecho, no recuerdo tu nombre, pero que Dios te pague, y gracias por creer en mi trabajo. Lindo, lindo, me envías esa foto, sí, tranquilo, y bonito el sombrero, te ha puesto una florcita, todo, sí, él cogió una foto, y esa florcita, no entiendo, qué representa la florcita, yo tengo un sombrero con, con florcita, siempre ando buscando, ando buscando, tú sabes cómo se hace la bachata, para hacer el paso, púchica, te regalo el libro para que lo leas, ese libro, Dios mío, ¿cuándo llegará? ¿Cómo nace, el pasito, ¿cómo nace el pasito? Claro, el pasito, ¿hay un estudio para eso? Necesariamente no, lo que pasa es que la bachata, cuando yo la traje al país, se la baila con una persona, que es una pareja, una mujer, y yo dije, a ver, Dios mío, si esta chica yo pongo, me la van a pedir a ella, porque la gente, en los tiempos de antes, lo que tú vendías en televisión, eso quería la gente tener en su show, yo saqué a mi hijita, que ahora es doctor en leyes, saqué a mi hijita, con el atuendo de paisanita, la vestí con todo el atuendo de paisana, porque quería agradecerle a la sierra, cuando la hija no sale, pega en Guayaquil, y pega en Cuenca, luego pega en Loja, entonces empecé a pegar a la sierra, y yo no sabía cómo agradecerle a la sierra, con todo este cariño que me brindaban, entonces, puse a mi hijita, con todas las arpargatas, todas las cositas, y ella es la que me decía, papito, papito, mira, yo si tengo un juguete, lo hizo mi hija, la mayor, lo hizo la otra hija, lo hizo, cada una de mis hijas, a medida del tiempo, entonces, cuando yo salgo con la bendita bachata, Dios mío, lindo, y esto se baila con una mujer, porque cuando me contrataban, yo dependía de mi hijita, mi hijita ya me veía, hablar por teléfono, y ya se estaba vistiendo, para acompañarme al show, lindo eso, sí, sí, imagínate, entonces nada, ya me toca a mí, sacar la bachata, y iba a depender ahora de una dama, para que baile conmigo, me puse en la casa, a hacer el pasito, me dejé crecer un candadito, con los cuatro pelos que tengo, me saqué el candado, después me puse patilla, lo manejé como unos, bueno, más de cuatro meses, tratando de ver cómo iba a salir como aladino, con la bachata, era un género diferente de música, a la que yo cantaba la rocola, entonces hermano lindo, venía luchando desde el año 91, hasta el 96, que pegó la primera bachata, entonces, vengo, y mi hijita un día me dice, una de mis hijas, ya, que pues Dios me las cuida mucho, él mejor que yo, oye hermano querido, viene y me dice, papi, achito HB, y me hizo la carita, porque yo hacía diferentes personajes, me puse un sombrero, y veo a la niña, que lindo le salió a mi hijita, la ternura de un angelito, la inocencia de una niña, entonces veo que estaba bonito lo que hizo mi hija, achito HB, no, achito HB, achito HB, my God, vi bonito, dije, no, así es que me voy a lanzar, achivo HB, achivo HB, el que está confundido soy yo, porque buscaba diferentes formas de quererlo hacer, claro, entonces nada hermano lindo, me lancé, ahora vas a ver, claro, yo no dependí de la chica, solito mi pasito, todo el país, Dios mío lindo, me contrataba, pero que haga el pasito, y en ese momento, estamos hablando que ahora, los medios te lo piden, es impresionante eso, bonito, no bonito, porque se marcó algo bonito, y parece que como yo lo adopté, ya te digo, Dios hizo todo en mi vida, sigue haciendo, porque ya te digo, el único Dios que tenemos es el que está en el corazón, no hay otro más, el que tiene tu corazón, es el que hace día a día, en mi carro nació un chico, bueno eso te lo dejo cuando leas el libro, dime la página, que yo soy medio vagío para leer, una vez estaba en Nueva York, y alguien estaba como que lo veía, y vengo yo, yo siempre tengo un impropio, que carga un caramelito, carga un poquito de perfume, una loción, y paz, lo veo que ese hombre estaba ahí, allá es delicado, tocar a alguien hermano, Dios mío, y yo veo, yo vivo en la emergencia, paz, me cojo, le aplasto aquí, le doy un par de cachetadas, paz, me saco el perfume, paz, le pongo así, no, le mete un caramelo a la fuerza, y el hombre empezó como a recobrar, a corroborar, y después un ratito lo veo, yo me fui, porque llamaron a 911, 912, 913, todos los nueve, oye hermano, pasa el tiempo, voy a sacar un papel del consulado, y viene un tipo, me ve por pantalla, me imagino, la sala estaba llena, yo tenía que sacar un documento, consulado ecuatoriano, en Nueva York, y viene un tipo que me dice, tú me salvaste la vida, venga para acá, ¿qué? digo perdón, tú me salvaste la vida, le habían dicho que era ladino, hermano, no hice cola, yo siempre cargo en Estados Unidos, cuando estaban los CDs de moda, porque en la calle me van diciendo a ladino, le digo, ñaño tengo CD, son 10 latas, eran 10 latitas, tú sabes, mi hijo, y yo cargaba mi CD, ustedes saben que es verdad, sacaba mi CD, me hizo vender como 30 CDs en el consulado, creo que los pagó él, o después le pagaron a él, whatever, no sé, agradecido, es lo que está en tu corazón, lo que actúa en el momento, en mi carro nació un niño, fíjate, la mamá estaba así, yo me fui a despedir de mi madre, la bendición de ella, yo me iba a estar unido, eran como las 11 de la noche, y veo que estaban chicas que se cogían así, yo iba en mi carrito, fui donde mi madrecita, me dio la bendición, le dejé un cariñito, regresé como a los 12, 15 minutos, y paso y veo las mismas dos chicas así, y le digo, ¿qué les pasa? es que mi niña ya está con dolor de parto, cogí, me bajé, los metí al carro, era un carrito holada, los metí atrás, y la chica me dijo, uy, ya va saliendo, cállese, le decía yo, porque iba nervioso, no sabía, y puse la mano en el pito, hermano, y me pasé las amarillas, las rojas, todas las luces, por ahí me metí en unos bordes, me nombraban a mi mamá cada rato por ahí, hasta que llego, ¿saben dónde la llevo? Donde nació esta belleza, maternidad, de que eso es todo mayor, los nervios no me dejaron llevarla a otros centros, sino que la llevo allá, ¿me explico? Entonces ya, lo que llego allá, hermano lindo, la chica me iba narrando, ya salió, ya salió, y no lloraba esa criatura, le digo, pégale una nargada, my God, Dios mío, fíjate que, fíjate lo que tengo que conversar, entonces tú no te das cuenta de nada, tú sirves en el instante, a lo que llego allá, hermano, mi carro era una piscina, de la sangre, al otro día yo pensé que eso lo iban a limpiar, medio medio me limpiaron ahí, hermano, un mes el carro lo desarmé, perdí la alfombra, no perdí, para los ojos de Dios yo creo que algo bonito, le sacaron la alfombra, y pasó el tiempo, ya me fui a Estados Unidos, regresé, no sabía cómo se llamaba, no recuerdo quién era, ni la señora, ni la chica, nada, pasa el tiempo, y hace unos buenos cinco años atrás, voy a hacer unas copias de llave, en Alborada, allá hacen copias de llave, bueno, tú vives en Zamorondén, Zamorondón es el pueblo, tú vives en Zamorondén, no, esa es la ciudadela, o sea, Zamorondén dice, Zamorondón es el pueblo, acá es Zamorondén, entonces, este, aquí vivo, aquí vivo, bueno, entonces, tú sabes dónde yo vivo, claro, tú sabes dónde yo vivo, Hilton Colón, ahí no, sigues largo, tú sabes, ahí te vas para el norte, tú sabes dónde vivo, yo sí sé, ahí te vas más largo, sí, Mocolí, no, sigues largo, subes el cerro ya, oye hermano, estoy haciendo las llaves, y está, yo siempre jodo en la vida, y me habla, me dice Don Aladino, ya pagué tres dólares por las dos llaves, unos cincuenta cada una, me dice Don Aladino, le digo, ando chiro, el man que me llamó, me dice, no, yo nací en su carro, hermano, por mi padre, que está en el cielo con Dios, y por la vida de mi santa madre, lo abrazo y me pongo a llorar, Dios mío, porque el único que sabía que había nacido en mi carro, era él, porque yo no había hecho nadie en mi vida, eso lo sabía él, su mamá le dijo, tú naciste en mi hijito, en el carro de Don Aladino, y él viene y me dice el chico, yo nací en su carro, oh my god, me puse a llorar, hermano, abrazarlo, le conversé, lo que yo había hecho, y todas las cosas, me dice, no, me dice usted, si no le salvó la vida a madre, me salvó la vida a mí, que no sé cuánto por aquí, más allá, yo ahora tengo mi tallercito de llaves, cuando usted quiera, la llave y tal, oh my god, y de ahí para allá, me dejó su numerito de teléfono, y por ahí lo tengo, y pues qué lindo, mira, porque es el instante que tú actives, se me despelucó la piel, qué lindo, y con ropa, fíjate, y con ropa, que se me metió por aquí, ya, mordírate, entonces esas cosas son las que tú vives, a ver, qué te puedo contar, que mentira te va a venir a cantar, no, no existe, es lo que se mueve, lo que me han dicho, canta feo, le digo, canto bonito, ya tú sabes, otro me dijo, mira, tu estilo es para un cuarto de hora, tú cantas con el pecho, la garganta y metes nariz, eso me lo dijo en el año 85, eso me lo dijo en el año 85, imagínate, pero ya han pasado treinta y pico de años, y no es verdad lo que él me dijo, él no tenía la razón, la razón era la que yo llevo, no como trabajo, o sea, sigues cantando, igual te sigues generando la música, porque sea lo que sea, siguen saliendo los contratos, por aquí, por acá, me llaman al 098 979, tres veces seis, tres al último, si usted me contrata, se lo jurito que yo voy, y el 69, 1060 ya no existe, ya no llame, porque yo llame y sale así, este número no existe, no existe, dice él, entonces, fíjate, cada cosa que he hecho en la vida musical, ha sido bonita, ha sido bonita, no me quejo de ella, hoy por hoy, pues sigo manteniendo mi trabajo, me llaman, no es tan fácil ir a su casa, y que me digan cuatro canciones, no, por cuatro no voy, yo voy por el shock de Aladino, va Aladino, y le cobra tanto, y se acabó, eso es todo, porque con esto he vivido, con esto yo hago todos los días, el día a día, Aladino también se enferma, Aladino ha ido con una inyección de amiquín, de 500 en los glúteos, pero tiene que ir a cumplir, y nadie sabe que está enfermo, mi papá Dios lo llamó en el año 91, yo estaba cantando en un hotel, de Los Ángeles, de Canadá, en el Hilton, Canadá, y habían dos mil personas esperándome, fue una historia bonita, me pasaron una banderita, me recogieron dinerito, como 900 dólares canadienses, y había gastado 900 dólares, precisamente en el hotel, llamando acá al Ecuador, ya llegó la gente, quien llegó por ahí, pónganme una carrera, estaba una crisis de nervios, porque acuérdate que mi padre, era mi Adamo, entonces nuestro Adamo, era mi padre, entonces se fue mi papá, y no lo pude ver, me dijo, hijito lo espero, le digo, no papá, le digo, si yo vengo para tal fecha, no me esperó, Dios lo llamó, entonces con Dios no puedes pelear, es lo que Dios lleva en el pulso, Dios no quiso que yo me despida de él, pero él me dio la bendición, para irme a mi trabajito, y nada, cosas que han venido pasando en la música, no es fácil, a veces tengo un dolor de garganta horrible, cuando voy a cantar, una vez me dio alguien algo, en un trago, yo no bebo, pero le cogí por respeto, en la cuarta canción que iba, y para allá me quedé mudo, no sé qué me puso, ese señor, no lo hizo con, como al daestimo yo, pero lo hizo él, él sabe bien, él sabe, algún día ve esto, que él lo hizo, no yo, y yo no lo voy a hacer nada, pero sientes que hubo una maldad, o será como no Tomás, te hizo daño a alguien, eso es maldad, porque me quedé sin voz, yo me preparo para ir a cantar, sientes que hubo algo de ley, a mí no me hagas bulla, si yo voy a dormir, mi familia sabe eso, ok, no hay bulla en mi casa, para nada, y si veo que va a haber una fiesta, está al frente, me voy a dormir en un hotel, porque necesito estar reposado, para llevar mi producto, yo soy introvertido, hasta que no voy al escenario, y una vez que estoy en el escenario, soy extrovertido, lindo, lindo, si mi hijo, yo ya voy a matar el toro, a hacer lo mío, termino, y me retiro, y el adino, no, ya se fue, pero si, ya se fue, ya terminó, ya se fue, que hace ahí, se termina el encanto, el respeto, alguna cosa puede pasar, me entiendes, y mejor te va, te retira, es que yo fui a cantar, no fui a compartir, a comer, como te dije ya, o sea, nada de esas cosas, y si te invitan a compartir, mi hijo de mi vida, digo que, es que es verdad, no, es que espérate, yo no como cuando canto, ni después que canto, no como, entonces, me quieren dar para llevar, tampoco porque se daña la comida, ya no me la voy a comer mañana, así de sencillo, me explico, entonces yo tengo mi forma, de mi trabajo, hay otras personas que se inspiran con un trago, o con alguna otra cosa, lo mío es un vasito de agua, me puedo tomar cuatro vasos de agua en una fiesta, y todo el mundo está tomando cuatro botellas de licor, pero eso está bien, porque yo voy a hacer ese encanto, voy parte de esa fiesta, y es más sobrio, me divierto igualito que todas las personas que están contentas, lindas, pero Aladino, no sé cuánto, por aquí más allá, y si baila, claro que bailo, y me pongo coqueto del lado derecho, del lado izquierdo, y ya está. Ya está vacilado Aladino, no, no tomo, así soy yo, es mi personalidad, Aladino, ¿cómo está esa garganta ahorita? Por el mismo precio. Sí, gracias a Dios, bastante bien, también cuido ese sistema, donde alguien está fumando, me retiro al instante, porque eso sí te mata, ¿no? Apaga, apaga, no es de esa, el pana viaja mucho. No es de esa, no es de esa. Ah, ya, ok. Es por el tujo. A ver, a ver, Aladino, un ratito, yo sé que, no sé qué estás buscando, qué vas a cantar, pero tú dices que cantas de todo. De todo. Aquí te quiero coger, a ver, cántame algo tropical. Por ejemplo, déjame ver que yo puedo tener aquí. Vos busquen ahí, pues, que usted tiene el repertorio. Por el mismo precio, vamos. Por el mismo precio, aquí sí entra por el mismo precio. Algo tropical va. Ajá, vamos a ver. vamos a ver. Ajá, te dije que venía. Uh. Cuando florezcan las amapolas, cuando despierte la primavera, tú tiras conmigo vida, te irás conmigo mi negra. Cuando florezcan las amapolas, yo soy el mago de la rocola. ¡Belleza! Mañana comemos caluebola, es una casa que es un primoro. La luna alumbra sobre sus tejas y entre música y canciones, solo por tu amor yo espero. Cuando florezcan las amapolas, que yo no tomo ninguna cola. Oye, esa, ¿qué te pareció? Ajá, belleza, así o sí. lindo, eso es parte del repertorio. No, mijo, yo te canto, yo te dije de todo. De todo, ya tropical, por otro lado vámonos. Vámonos por otro lado. No, piensa. Oye, muérate. Vamos, a ver. Este, bueno, esta es tradicional, pues tú sabes que ustedes han crecido con esta musiquita. Este, la penas. Esa. Lindo, Dios mío, señor. Ajá. Ajá. Dale, toma café. Toma café. Estamos esperando que venga el anuncio, ¿o no? Qué lindo. Ajá. Pena. 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 Es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende, que me hace perder la calma. Mira, ve, que tú me tienes cansado, te llevo por todas partes, y tú no eres feliz. Mátame, mi amor, si no eres conforme. Si a ti yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Vamos cantando, ustedes también, vamos. Dice, quiere a Dios. Dos, tres. Quiere a Dios, que encuentres hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di. Se repite, vamos. Venga. Quiere a Dios, que encuentres hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di. Mátame. Si te fuiste con el otro es porque él te quiere más que yo, ahora él te quiere más que yo, porque te conocí tranquila, zanahoria y veteraba, ¿sabes? ¿Recuerda que me enfermaste? Me enfermaste con tu traición. Cállate, cállate, no me digas nada, que yo te vi. Un avión así como tú no puede regresar así ni pista, una pista tan pequeña como la mía. Si te vas, que te vaya bien. Yo espero conseguir una que cuando yo le diga, mami, mami, tú me quieres mucho. Come on here, let's go now, yes, right, oh my God, ráscame aquí que me pica. ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo. Yo me lo abocaba como un animal para darte todo lo que tú querías, pero tú no fuiste buena conmigo. Tú sabes, ¿tú te acuerdas cuando el camión me lanzó con la motocicleta que nunca más me apareció y que yo tuve que seguir a pie vendiendo de noche? Y si te acuerdas como decía, ve a ñaño, vaya hablando, diga, maní, queso, mortadela, secuechivo, caldebola, caldeopata, rosco, menestra, patacones con chimichurris, ayullas y cuy, que era lo que más te gustaba. ¿Cómo le mordías la cabecita al cuy y le hacía brotar los ojitos? Y por el mismo precio. Te amo, Aladino, sobrante. Deposita en la cuenta. Te lo juro, te pasaste ahí dos cuentas, voy a ver si te posito por la otra. En la del banco de sangre y pongo. Muchísimas gracias, Aladino. De qué, mi hijo, tranquilo. Gracias por tu tiempo, gracias por cuando fui a verte esa comidita que me sacaste, no sé, me viste como que este man no ha comido. Claro, claro. Siempre recibe, eres buena onda, loco, te quiero, bro. Eres lindo. Yo te iba a verte así, yo te iba a hacer un video, pero cuando te veo así con un bocadito, Alex, toma, sírvete, compré dos, sabía que te iba a ver el día de hoy, toma, compré un pastelito, era, ¿no? Sí, Qué rico, estoy a dieta, por ti rompí la dieta, valora, quiere. No, pues mira, todo esto pasa cuando hay amistad, ¿no? Y no hemos crecido con un seño de respeto más allá que tú eres bien joven, pero desde que instalamos la amistad siempre me explico, esas cosas se bonita la vida, como te digo, qué es lo que se mueve, el resto pues es un protocolo, repito, de respeto solamente, lo inerte, porque, ¿qué me vas a decir? Mira, me dice estas palabras que yo sí las creo mucho y son de digno respeto en tu seño, en tu expresión, en tu actitud, igual de acá de mi gran amigo Fabricio, me he crecido con ustedes, en el buen sentido de la palabra me refiero pues en la actuación, en que me das un libreto, viene un caballero como a Veiga y me dice, Enrique, mira, no, esta es la actitud, o sea, te da una explicación, porque yo no soy actor, yo los respeto mucho a ustedes, entonces, eso ha sido de mejor para mi trabajo, mejora mi trabajo, porque todavía vivo de esto, yo vivo de esto y gracias a Dios y gracias a ustedes que tienen una venia para mí, no les he hecho ninguna cosa mala y algo que escuchen distorsionado, ni siquiera peleen por mí, no, no lo hagan, no necesitamos eso, manejarse con exabrutos, yo ya te digo, después que salgo con 12 letras, hermano querido, yo vivo en paz, no, 12 letras para mí, Dios, amor y paz, eso es lo que necesitamos, es un mundo que se nos está escapando de la mano, que cuando yo nací, con todo respeto, y nacieron nuestros padres y nuestros ancestros, el mundo iba así, iba sumando, ahora va restando, va bajando, no, y es por lo que así está la vida, se mueve de esa manera, pero estamos inmersos en el sistema, tenemos que seguir, no desmayar, no rendirnos a mitad del camino, con barreras y tropiezos, hay que seguir hasta el final, mi mejor deseo para ustedes en el programa, un roco abrazo, como digo, un mágico abrazo, y gracias por no dejarme solo. Lindo, la mayor de las bendiciones a la digno, gracias, que usted bendiga siempre, tenemos a la digno para largo. Amén, que Dios te escuche. Seguimos con Rocola, y esperemos que algún día pegue una balada tuya, yo de ti me arriesgo, yo de ti me arriesgo, yo de ti me arriesgo a hacer una baladita, yo como estoy sonado en Rocola, y en todo, bachate y todo, me pego una baladita. ¿Puede escribir bonita? Puede ser. Chupaba con tu gato, se puede llamar. Señores, gracias amigos, gracias, cada día somos más, gracias a toda mi gente de España, mi gente de Estados Unidos, mi gente de Ecuador, mi gente de algunas partes del mundo, que nos ven, de otros países, nos están viendo, y bueno, también, chuta. Arroba la Dino Ecuador, ahí me buscan, tranquilito, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todas estas cositas lindas que hace la tecnología, estoy también en Spotify, ahí pueden consumir la musiquita, y siempre con el margen del respeto, no me dejen solo, gracias por existir. Gracias, somos lo que somos, gracias a cada uno de ustedes, gracias a cada uno de los suscriptores, nada, ya sabes, suscríbete, dale like, deja tu comentario, activa la campanita, para que veas quién va a ser nuestro próximo, o próxima invitada. Bendiciones, gracias suscriptores, gracias amigos, gracias a la Dino, os quiero, os amo. Gracias por ser parte de un show de Cachete.